Te lo juro. No, no teníamos zanahoria de lunes o era porque los extrañaba. Vieron que los vi el sábado. Nos vemos de lunes a sábados ahora. Ahora me gusta. La intensidad. Exacto, claro, porque justamente nos juntamos el sábado a comer un asado. Miren lo que es esta pantalla tripartita con las dos chicas acá a los costados. Vamos a caer ahí. Muy, muy... Qué bien, ¿eh? Qué bien que estoy. Para ver, ahí, ahí, Julio, ahí. A ver, ahí se manda. Vos ponete más pegado a la cámara. Ah, me lo van a dar a mí. Claro, bludón. ¡Juan! ¡No, no, no, no! Es un montonada. Ya está, besos son muy chiguitas. Bueno, qué lindo el fin de semana, ¿eh? Fin de semana de calor, de sol. Hemos comido asado. ¡Ey! Charlemos del fin de semana, por favor. Muy lindo, ¿cómo la pasaron ustedes? Yo la pasé bien. Contemos un poquito la intro porque la gente quizás no lo sabe. Hace muchísimo tiempo teníamos ganas de armar un asadito. Y sucedió finalmente. Fuimos a la casa de Rulo el sábado. Y la verdad que, viste cuando vos sabés que presentís que va a ser un buen anfitrión, que es súper importante para mí eso. Como saber que vas a la casa de alguien y vas a gozar. Bueno, sucedió eso. Claro, nunca habías tenido ninguna salida porque siempre que decís que vas a salir con nosotros, nunca venís. Claro, no, bueno. Pero chicos, chicos. Bueno, sí, por las veces que salimos. Claro, yo ya lo sabía de antemano y Juli no porque siempre nos fallaba, nos fallaba, nos fallaba. Pero bueno, un aplauso a Juli que vino. Gracias Juli por venir, ¿eh? Un aplauso a Juli que vino. Un placer recibirte. Un placer fallados. Vamos a Ger porque viene a hacer una nota muy importante que en un rato. ¿Podemos decir o no? No, que lo cuente Ger o no. Ay, bueno, vale. Viene a hacer una nota importante, entonces va a llegar unos minutitos más tarde. Pero al asado llegó primero, llegó muy puntual. Sí, porque yo lo que le dije es, amigos, venite a tal lugar, yo voy a estar trabajando. Yo trabajé toda la mañana, le dije, pero voy a demorarme 20 minutos más, voy a caer 20 minutos más tarde. ¿Y qué pasó? Ger con lo estructurado y organizado, me dijo, no, no, no. Entonces menos mal que no vino conmigo. Entonces yo voy antes, me dice. No, quizás sintió que lo estabas limpiando o algo así, ¿o no? O cero confianza. Tengo la re confianza y él sabe que yo no tengo cero problema alguno, ya me conoce. Bueno, te tendría que haber esperado. Bueno, igual sí. No, le dije, te paso a buscar o decime dónde nos encontramos, pero yo llego 20 minutitos más tarde. Vamos 20 minutos más tarde, si no te jode. Y él tipo, no, 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 no. Se puso nervioso y es como la impuntualidad lo mata. Conmigo muere, entonces. Con mi puntualidad. Su puntualidad a mí me vino muy bien porque estaba solo prendiendo el fueguito y dije, tengo ganas de que venga. No, no, yo soy re impuntual, chicos. Yo fui cheultima, obvio. A mí mi papá me enseñó siempre que el que hace el asado hay que ser puntual porque lleva muchísimo tiempo hacer el asado. Es mucho amor que se le pone. No, está bien, pero también cuando sos el asador y es incierto el horario de llegada de los invitados, te cuidás. Ponés los cortes más gruesos, quizá el chori, subís un poquito la parrilla. Yo llego cuando llego y arreglate. No, eso está re mal. No, pero está bien, me parece que es una política. Yo llegué muy bien. Obvio. Llegué bien, o sea, llegué al toque, o sea, llegué al toque que Juli y yo hice. Está re mal eso, Candela. Yo llegué una hora más tarde porque me fui hasta Pilar, chicos. Hasta la loma del traste a la vuelta, ¿entendés? Sí, la verdad que hiciste un viaje bastante largo antes. Yo ya en un momento te juro que quedé tan traumada, quedé tan traumada del viaje que hice antes que no lo quería hacer a la vuelta. Y estuve ahí negociando para no hacerlo. Total. Quiero saludar a la gente del chat. Bienvenida, Vanessa. Hola, Vanessa, por ahí. Manuel, ¿cómo andás? A ver, Agustín Arduzzo. Bueno, toda la gente que se va a Constanza Hervele. Elsa Boom, oficial. Fabián Castaño, toda la gente. Mirá, Javier Apuño. Bueno, arrancó tempranito el tema del chat, ¿eh? Ojo, mirá, tengo a la gente saludando por ahí. Si quieren hacer alguna pregunta de algo que sucedió en el asado, en vez de contarles a ustedes todo lo que pasó, lo pueden preguntar ahí en el chat. Ay, me gustaría que nos pregunten. Sí, Cande trajo helado muy bueno, ¿eh? Comimos un postre. Me gustó porque en un momento se volvió como darle del pote. Sí, yo no puedo hacerlo distinto. Era como taca, 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 taca. El cuchareo, le decimos nosotros. Sí, muy bueno el cuchareo. A mí me gusta. ¿Vos cómo te llevas con el cuchareo? Yo no tengo problema con nada. Entiendo que hay muchísima gente que sí, entonces por eso es como que me cuido. Si veo que la gente está cuchareando, lo hago. Si a alguien le molesta cuchareo, que no coma helado conmigo, que no venga a mi casa y no vaya a ninguna reunión conmigo. Yo también soy de las personas que pinchan la ensalada de la ensaladera. Yo también. Y si te molesta, hacés tu una ensalada aparte, maestro. Ah, digamos, la general la podés vos consumir individualmente también. Sí, también. Es como una regla de tu casa o generalmente lo hacés cuando te invitan a algún lado. Yo lo hago en todos lados y al que le molesta que me avise. No, me parece bien, es de buena educación. Tampoco no te vamos a juzgar, me parece que está muy bien lo que haces. No, pero ahí no sé, me siento como que cuando hay confianza, si vas a un lugar que no hay tanta confianza, bueno. Nosotros ya en un momento estábamos todos, yo estaba con los pies arriba. Arriba de la mesa, caminando. Che, ¿les molesta si me quedo un bombachi corpini o nada? No, quédese tranquilo. No es que nos metimos a la pila igual. No, al final no. Buen asado te armaste, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó mucho. Hubo para todos. ¿Eh? Hubo para todos porque digo que ella comía otra cosa. No, a mí me hizo comida exclusiva, chicos. Gaby, la mujer de Rulo, se encargó de todas las ensaladas, que es súper importante, es como el combito perfecto, ¿viste? Sí, la ensalada es clave. Siempre la milanesa tiene que estar acompañada con algo, bueno, siempre pasa lo mismo con el asado para mí. Increíble fue. El acompañamiento es re importante y se mandó buenas ensaladas, Gaby. Sí, la verdad que es buena. Bueno, épicas, épicas y había una ensalada que tenía frutillas, chicos. Esa es la mi preferida. Tenía frutillas. Y yo en el momento que estábamos hablando con Gaby de algo, mi cara fue tipo, Gaby, ¿tiene frutilla en la ensalada? Y me dijo, me hizo esa cara y digo, increíble. Me parece como que está buenísimo cuando me gusta probar cosas nuevas que yo capaz no haría en mi casa o capaz no tengo idea. Y me encanta, me encanta. Siento como que los gustos nuevos están buenos. ¿No te parece, Cande, como que Gaby está buena de verdad? Como que es una mina que vos decís... Es una diosa. Es un milfazo. Sí. ¿Eh? Y digo, ¿cómo hizo Rulo? Es alta milf. Siempre te hacen mierda. Viste, cuando uno elogia un tercero, yo siempre caigo al lado y me hacen de goma. No, 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 yo no estoy hablando de Rulo, yo estoy hablando de ella. A mí me parece tremenda milf. Es de esas que vos decís, nunca vas a dejar de no estar buena, ¿entendés? No, no, no. Siento como que va a estar buena siempre. No se puede creer en lo mazo que tiene, en los ojos que tiene Potra, ¿eh? Bueno, dice Gaby que muchas gracias. Les mando un beso y que son divinas. Y tiene personalidad. Me gusta cuando... ¿Podemos contar lo que hizo? Es de esas milf que... ¿Podemos contar lo que hizo cuando estábamos? A ver, ¿qué van a contar? No sé qué van a contar de todo, espero que sea poco grave, pero lo que sí les quiero decir... Pero nosotros estábamos ahí y en un momento, en un momento vino Gaby y le dijo, ¡bajá la música! Lo cagó a Pedro, tipo, ¿cuál niño? ¡Bajá la música! ¿No ves que la gente no puede hablar? Sí, es que... ¿No te das cuenta? No estábamos hablando, estábamos escuchando música. Claro, es que no podía... Claro, pero yo no hablaba porque claramente es algo que me pusiera a gritar. Y yo le dije, sí, es verdad. Y me dijo, ¿a vos solo te divierte eso? Y Rulo quedó así. Es que no le quería... ¿Qué le iba a responder? Si quería que baje. Tremendo, tremendo. Estábamos haciendo quilombos, con la música alta, bastante tiempo. No, no, estuvimos todos en la misma sintonía, estuvo genial, la verdad que la pasé re lindo. Yo también, además me gustó ese plan chill, relajado. ¿Fue relajado o no? Exacto. Me salió relajado, ¿no? ¡Qué relajado hay en el campo! Estamos todos muy tranqui. La próxima, ¿podrías cocinarte algo vos? Re, yo ya estoy... No saben, mi casa ya parece una casa. Avanzó bastante, ¿no? Avanzó bastante. En estas últimas semanas. Estoy para que... ¿Qué nos podrías cocinar? ¿Con qué nos podrías deleitar? Contanos. No sé, pero si quieres una carne al horno, no tengo la parrilla, pero todavía no está armada. Bueno, pero al horno sale bien. Al horno les re puedo hacer. Carne al horno siempre es un gran plato, porque viste que vos metés la carne con algún brebaje fácil y sale bien siempre. Bueno, yo les puedo hacer... ¿Les gusta el carré? ¿Eh? ¿Qué carne cortadita? El carré. El carré de cerdo. De cerdo. No, no me gusta el cerdo a mí. Pero ese te juro que sí. Tengo familia... Perdón. Tengo familia... Perdón, pará, pará. ¿Vos no sos vegetariana? Pero yo lo comía. Yo lo cocino. Yo lo cocino para ustedes y no lo consumo. Ah, no lo consumís, ok. ¿Pero lo cocinás? Sí, obvio. Igual es como una vegetariana rara. Es como que traicionás igual, haces la carne, pero no me la compras. Pero yo no puedo obligar. Yo no soy activista, ¿no? Es que voy y le digo a la gente, come esto, haces esto. Está bien, pero dame verduras y voy a tu casa. No me vas a dar un pedazo de cerdo. Pero yo les cocino, ¿es yo otro problema? Yo quiero comer cosas vegetarianas y voy a tu casa. ¿Gosta? Quiero comer la comida típica del lugar y de tu casa es vegetariana. Ah, bueno, listo. Entonces van que encerrar y les voy a hacer algo vegetariano. ¿Y qué es? ¿Qué es vegetariano? Les puedo hacer unas pastas, les puedo hacer con una buena salsa. ¿Caseras? Sí. Bueno, caseras no, para no me voy a poner... Puedo ir a comprar una pasta casera. Ah, no me voy a poner a amasar. No te voy a poner a amasar, maestra, ¿todo bien? No, amiga, esa no es pasta casera. Igual no pasa nada. Él no fue y pastoreó la carne y mató la vaca. Hoy me mandaron un mensaje que me gustó mucho que dice, Juli, me encanta porque sos sincera y no te importa nada. Y es la realidad. Yo acá como que me siento en la comodidad de poder decir lo que se me cambia. No, pero todavía no le dijiste nada mala. No, no le dijiste nada mala. Le dijiste que quería que haga la pasta, nada más. Lo que te estoy diciendo es que claramente... Yo es que descubrí que hay una marca de pasta un poco más cara que las otras, bastante más cara, que sale un poco... Pero yo les hago una salsa. Si fuese al restaurante los fideos, la verdad que... A mí me gustan más los fideos, pero son una salsa. Esos italianos, azules. Soy muy buena. Los barili. Los barili, sí. ¿No son excelentes? Es como vas a un restaurante, son el mismo gusto. Sí, sí. Es como que si te compras esos que son un poco más caros... ¿Qué te compras vos de ahí, de pasta seca? ¿Qué compras? Bueno, eso es... Tallarín. 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 Y descubrí esas mismas salsas que las mezclás, la calentás un poquito y son una delicia. Es como... Para mí la semana que viene lo hacemos, ¿les pinta? Dale, unos tallarines. Esta semana de fin de semana largo, chicos. De casa de pasta. Sí, este fin de semana ya no. Este fin de semana no. No, boludo. El próximo. Sí. Me parece bien. Perdón, ¿viernes es feriado, señores? ¿Viernes es feriado? Va a ser la primera vez que tenemos un feriado. Bien, ¿qué planes para...? ¿Saben? ¿Ya tienen ansiedad ahí a Flor de Piel como yo? No, pero yo les quiero contar algo que va a pasar dentro de poco. A ver. ¿Saben quién viene hoy acá al programa? ¿Quién? Flor Moyano en vivo. Ay, no estaba enterada yo. Flor Moyano. Sí, exactamente. Va a estar con nosotros hablando de todo. Vamos a conversar con ella. Nos va a comentar de su presente, de todo lo que está haciendo. Siempre muy activa Flor. Va a laburar con Matías Aleph, Flor Moyano. Sí, así parece. Van a grabar o filmar una película. Sí, ¿saben lo que también está haciendo? Que me parece increíble porque ella es muy buena creadora de contenido. Hace contenido súper aesthetic, como haces vos. ¿En serio? Y lo que está haciendo es haciendo un curso, el cual tipo para las personas que no saben o que quieren generar contenido y no saben cómo hacerlo, y lo está promocionando justo. ¿Sos amiga de ella? ¿Te llevas bien? ¿La conocés? Sí, obvio. La conozco desde que arranqué en redes. Literal. Ah, ¿aposta? Sí, sí. Le voy a hacer un par de preguntas medio muy incómodas, pero ¿por? Ok, atención. La conozco mucho, así cuenta bien cómo fue la situación, porque ahora nos llevamos bien, pero al principio no. Ah, ¿no se llevan bien? ¡Apa! Ya no les quiero adelantar nada. Hay una interna, atención. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me cuesta imaginarte como que me podría llevar mal con vos? ¿Enojada? Es que yo no, es que no fue por mí. Ah, es ella. Claro. Ahora vamos a contar, ahora voy a hacer que lo cuente ella. Y ahora se llevan bien. Sí, obvio, pero fue nada, la nada, fue el inicio, ¿viste? Es el... Igual me gusta, si hubo un algo, un chispazo o algo, me gustaría agrandarlo y si se pelean también está bueno. Está bueno que nos peleamos. Chabón quería conflicto nada más, ¿viste? Nos rinde. Estaría bueno que nos peleemos acá en vivo. Sí, estaría bueno y lo que estaría bueno también es que se comuniquen porque tenemos la caja, señores. Sí, por favor. Y pueden hablar en forma inmediata con nosotros en vivo acá en Te Lo Juro, si lo estás viendo por el streaming, por supuesto, de 4 a 6 de la tarde, como todos los días, estamos acá por el canal de YouTube y tengo el celular acá en la mano. El 6804-3271. Ustedes llaman directamente ahora, los atendemos y conversamos y nos cuentan un número de seis dígitos que creen que puede llegar a ser... Perdón, ya está entrando el primer llamado. Arrancamos con toda la semana, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos con la primera persona que llama. Hola, muy buenas tardes. ¿Quién habla? No, pará, pará, pará. Escucha, vos llamaste por... ¿De casualidad o estás viendo el programa? Falta mucho para Halloween. Escucha, estás mezclando Halloween. Paul McCartney y Te Lo Juro. Falta. Quiero decir... Escuchame, te quiero decir algo importante. Paul McCartney debe estar en Inglaterra en este momento. Ah, ¿sabes cuánto sabes que eres Paul McCartney? Yo soy una fanática de Paul McCartney. No, es espectacular. Bueno, escuchame. Prende el YouTube. Sintoniza. Quiero Música TV en YouTube. Y fijate el programa en vivo que estamos haciendo. ¿Puede ser? Sí, yo soy de Instagram. Ah, está viendo por Instagram. Perfecto. Ah, Bárbaro. ¿Querés participar por la caja? Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Qué dice? Está bien, está bien. Está bien, dijo. Bueno, ¿te animás a decir un número de seis dígitos? ¿Entre el 572 y 595? Ah, bueno, 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 bueno. Diga. El 572. El mismo. Si agregás un número, un numerito más de 572, ya lo tenemos. ¿500? 562. Bien. Un poquitito más. Tiene que ser un poquito más grande que 572. A ver. 72, 73. Puede ser. 63. Bien, ahí está, 573 mil. 573 mil, atención. ¿Será o no? Es incorrecto y el número es mayor. Bueno, le mandamos un beso porque estamos totalmente desconectados con ella. Hasta luego. Un beso muy grande. Gracias por mirarnos. Miranos. No quiero cortar y perdí la pantalla. No puedo cortar. Se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Ay, cuando la tecnología no nos ayuda. Cuando se te va de la pantalla lo que sería la aplicación teléfono y vos querés cortar y lo podés cortar. No sé, como igualmente, claro, pero nosotros estamos acostumbrados al iPhone. Es como, no, me cuesta. El comentario. No entiendo. No, pero yo, viste, como que, posta, no entiendo. ¿Me das otro teléfono? Me mata la gente que le hace directamente bullying al Samsung. No. No le hago bullying, es como al revés. No es el Samsung, es Android, son diferentes sistemas operativos. Android, lo que sea. Directamente como que ni siquiera hay feeling, ¿entendés? Es como que rechazo absoluto. Y al que le das el sistema iOS con el, con el, con el, cuando está acostumbrado al Android, es que también es difícil. Sí, igual es real que cuando no conoces el celular. Yo tenía que hacer un curso antes de darle el iPhone. Era como, vas a tener iPhone, nena, quieras o no. Claro. ¿Y? Y yo lo abrí. Bueno, lo que pasa es que cuando no conoces el teléfono es difícil saber manejarlo, porque es todo pantalla hoy. Claro. No hay botones. Bueno, mi papá tiene un iPhone con botón porque no sabe usar sin botón. Le tuve que conseguir uno con botón para él, ¿entendés? Ah, ¿qué? Un iPhone viejo, puede ser, viste, que tiene botón de inicio. O sea, sí, exacto. A mí me gustaba mucho el iPhone. El 5, vieron que ahora hubo un restyling y volvió a aparecer el iPhone 5, el tamaño chiquito. El tamaño más chiquito, sí. Sí, estaba bueno ese. Y es que la gente lo pedía muchísimo, principalmente los hombres, por el tema de guardarse en el bolsillo. La gente grande también. La gente que no está acostumbrada a usar tablets como celular, tipo... Yo tengo una tablet, literalmente es enorme en mi celular. Es el Max. Y mientras más grande, me gusta. Y vos no lo tenés tan grande, mira, Rulo lo tiene más chiquito. Bueno, pero no tengo el Max. Mientras más grande, mejor. Es más chiquito, es más chiquito el de Rulo. ¿Hay dos tamaños o no? A veces no había tres también, de algunos. Bueno, el 5, que ya es otro, el anterior, el que existía... Bueno, el iPhone 5. El iPhone 5, exacto. Pero, ¿cómo se llama ahora? No se llama más. Bueno, vieron, salieron tantos modelos que es imposible seguirle la línea ahora. Paren, hablando de tecnología. Adelante. Tengo un tema para charlar con ustedes. A ver. A ver. ¿Se dieron cuenta que WhatsApp cambió la configuración completamente y ahora es completamente distinta? No, no me pasó a mí. Hay un montón de cosas nuevas que está aplicando WhatsApp. A ver, yo tengo la misma, me anda igual. Chicos, es tremendo. El otro día descubrí algo. A ver. Que es que ahora vos podés restringir la conversación con una persona que vos quieras. Ejemplo, paren. Voy a intentar explicarlo de una manera en que se pueda entender. Por ahora no se entendió. Bien. Yo tengo la posibilidad de restringir nuestra conversación. Ok. De manera tal que ni siquiera te aparezca en contacto si no lo buscás. Y si yo quiero buscarte a vos, Candela, tengo que ir en el buscador y poner Candela Díaz. Apreto y ahí tengo un pin, una clave de seguridad. Ah, eso lo vi. Para poder acceder a nuestra conversación. Pero eso lo vi. Ah, sí. Clave en conversaciones. ¿Por qué restringir? Clave para entrar a la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué restringir? Porque directamente ni siquiera aparecen contactos. Tipo, ni siquiera... A ver. Sí, sí. Mentó para la trampa. Es para la trampa directamente. Exactamente. Directo, es directo. Miren, ni siquiera aparece acá, tipo en las conversaciones recientes. Más allá de que vos vengas hablando todo el tiempo sin parar, no te aparece. Ni siquiera en archivados, no te aparece. O sea, yo tengo que ir acá, poner Candela Díaz en el buscador. Ahí poner la contraseña. Y recién ahí tenés acceso a la conversación nuestra. Es para tramposos. Sí, y también hay formas que vos directamente ponés el código, lo ponés en el buscador. Vos le ponés, no sé, Cande al buscador. No, no sé, un número, un sanserie de números a la conversación y ahí recién te aparece. Es como lo ponés en el buscador y si ponés esa clave o ese código que pusiste, ahí te aparece la conversación. Es algo así. Uy, teléfono. Bien para tramposos, bien para infieles. Perdón, ¿tenemos un llamado? A ver. A ver, a ver la producción que me va a pasar el teléfono. Hola, Susana. Nati está exactamente en la misma que yo recién. Está así, desesperada atrás de la cámara, intentando... ¿Qué pasó, Nati? Ah, se cortó el llamado. Pará, pará, porque se cortó, se cortó. Bueno. Atención, ya está llegando Flor Moyano, ¿eh? En cualquier momento está sentada con nosotros acá en la mesa. Vamos a hablar de todo con ella, a ver qué anda haciendo, cuál es su presente. Pero volviendo sobre el tema anterior de WhatsApp, ¿qué es lo que te llama la atención? Que podés ponerle clave a las conversaciones. No, y que me parece súper, es como que estás incentivando la trampa. Obvio que estás incentivando. La trampa, perdón, o la confidencialidad, según si es algo que tiene que ver con el trabajo. ¿Ves hiciste una clave? Dale, Ruli, dale. Bueno, no sé. ¿Es la confidencialidad en qué sentido? Si vos tenés acceso solamente a tu Insta. Hablas cosas que no querés que nadie vea, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué? Es la trampa, chicos. ¿Por qué? Yo pienso que es la trampa. Únicamente es trampa. No hay otro fin. Si yo tengo acceso a mi celular, si el celular es algo privado. ¿Eh? Bueno, pero también tenés la... Cuando te da miedo que te revisen el celular y sos tramposo, te tirás una de esas y ya decís, ah, sí, revisame. No tengo nada. Yo no tengo nada. Uy, qué macana, qué macana, entonces, en el caso de que quieras revisar teniendo este sistema. ¿Sabés qué me puse a pensar? Que de todas maneras, aunque... A ver. ¿Hay teléfono? Sí, parece que hay teléfono. A ver. Atención, entró un llamado. Es como de la vida mismo, ¿viste? Que el celular te interrumpe en las conversaciones. Uy, pará, 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 pará. Yo me pincho a los huevos. Le suena el teléfono, a ver quién es. ¿Quién es? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Quién habla? Para que tenemos... Tengo un temita acá. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, todo tranquilo. ¿Dónde nos está llamando? De verazate y otra vez yo. ¿Cómo te llamás? Otra vez yo, dijo. ¡Ah! Lolo por el chat. ¡Ay, no escuchaba! ¡La modista! Ahí está, ¿la modista? Sí. Es parte de nuestro programa. Bueno, pará. Pero, ¿cómo era tu nombre que me olvidé? Vanessa. Vanessa. Ah, hola, Vanessa. ¿Qué haces, Vanessa? ¿Cómo te va? Escuchame. ¿Cómo viene tu semana de laburo? ¿Tenés muchas cosas para hacer? ¿Te trajeron prendas? Sí, tengo. Tengo para terminar un par de cosas. Bueno, estás laburando entonces a full. Sí, sí. Sí, ahora estaba por arrancar. Ok, escuchame. Número entre el 573.000 y el 595. Ah, ahora cambió. Y claro, va cambiando día a día, según los que van llamando. A ver, 574.000. Sí. Sí, 574.000. Redondo, mirá. Todos están como muy cerquita de ahí. Redondo, sí. 574.000. Atención a la producción. Sí. Sí. El número es incorrecto y es mayor. ¿Es mayor? Sí, un poquito más. Un poquito más. Bueno, te esperamos en la semana. Bueno, en la semana vuelvo a llamar y les mando un beso y un abrazo a todos. Dale. Y les hablo por el chat. Un beso, Vanessa. Un beso grande, Vanessa. Chau, chau. Chau, los quiero. Chau, chau. Ahí está Vanessa, que ya es una viewer diaria, ¿no es cierto? Del programa. Literal. Bueno, yo lo que estaba diciendo, volviendo al tema ya para cerrar, es que yo siento que de todas maneras al tramposo se lo puede encontrar la trampa, más allá de que exista esta nueva versión y esta nueva herramienta de WhatsApp. Pará, ¿por qué? Porque si yo, en el hipotético caso que nunca lo voy a hacer en mi vida, pero si reviso tu celular y veo que tengo que entrar a tu conversación y poner una clave de seguridad es porque algo estás tramando. Ah, no, bueno, pero ¿qué? ¿No le podés cambiar el nombre? Pero no, capaz que tenés, claro, capaz que lo tenés agendado como mecánico. Mecánico y no... Esa me la contaron en una banda de amigas que se la hicieron. ¿Cuál? La de agendarlo como mecánico, volviendo. ¿Qué hijo de puta? No, ahí nos está llamando más gente, pero pará, vamos por partes porque ahora ya está llegando Flor Moyano y queremos arrancar a conversar con ella. Después nosotros les avisamos cuando abrimos la línea para... ¡La caja! No, déjala, déjala porque está llamando. ¿Te gustó? Uy, qué quilombo este programa hoy. No, está bien. Estamos avisando que en un rato volvimos a llamar. No, no, estábamos diciendo que hasta que nosotros avisemos que se abran de nuevo las líneas, eso te decía, Cande. Sí, sí. Vamos a presentarla a ella, que ya está sentada con nosotros en la mesa. Está Flor Moyano, bienvenida. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, qué linda estar acá. Qué linda que está. Muy linda hoy. Natia, acomodale un poquito mejor el micrófono, así le bajémosle un poquito. Así podemos ver su cara. ¿Vos querés qué? ¿Que se vea más la cara? Sí. ¿Estoy bien ahí? Estás perfecta, estás bárbara, estás saliendo 10 puntos. ¿Cómo andás, Flor? Bien. Bienvenida. Ay, muchas gracias. La verdad que estoy súper contenta. Bueno, vengo justo de un ensayo para una película, así que vine acá directo. Contanos, ¿vas a hacer una película con Matías Salé? Sí, voy a hacer una peli con Matías Salé, así que súper contenta. Cuando florece la envidia se llama la película, justo ahora que está de moda la serie envidiosa. ¿Viste? Me gustaría ya meter la polémica de, ¿le están copiando la idea envidiosa? No, nada que ver, nada que ver. Esta viene como con una trama, la verdad que muy de la actualidad. Bueno, tiene que ver con la violencia de género, tiene como una carga bastante pesada emocionalmente. La verdad que los personajes están buenísimos y bueno, justamente lo que trata es de un streaming y bueno, y todo lo que uno hace para cumplir sus sueños y también todo lo que se va generando en el ambiente, la competencia que se genera y bueno, y también habla de las relaciones tóxicas. Así que nada, es una trama muy interesante. Y el elenco, contanos, además de Matías y vos, ¿quiénes están? Bueno, está Juli Presuto, Maca Maderna, está Ariel y bueno, yo, así que, bueno, y Mati también. Así que nada, un lindo elenco. ¿Y vos hablamos un poco de tu personaje? Bueno, mi personaje se llama María y soy la novia del productor del programa y bueno, cada vez se va poniendo como más interesante ahí la historia con mi personaje. La verdad es que tiene un final, creo que nadie se lo va a estar esperando. Ah, me gusta. Así que es ahí como picante. Sí, sí, sí. Tengo una personalidad muy fuerte. También soy como muy decidida. Voy sí o sí por lo que quiero. Y bueno, y también ahí tengo varias cosas con la protagonista que resolver. Mirá vos, interesante para verla. Ya me está gustando lo que me estás contando, ¿eh? Nos va a hacer reír la peli. Mirá. Por ahora quiero llorar por lo que contás. Es un drama, es un drama. Es más drama. Es un drama, claro, exactamente. Y la verdad trata mucho sobre todo de esto, ¿no? De lo que genera la violencia de género, lo que genera también el trauma en la víctima. Es una víctima, claro, sí, Cecilia, es súper profunda y sobre todo también, ¿no? De los patrones que uno tal vez cuando es chico vive algo y después lo repite en el tiempo. Así que nada, es muy profundo y bueno, sobre todo, Cande me conoce, somos amigas y hablamos mucho de todo este tema de la profundidad, de la espiritualidad. Y decís, ah, ok, sí, tiene mucho que ver. Che, ¿qué tema la envidia, no? Porque ahora está la serie envidiosa, que yo la vi, la terminé. La terminé ayer yo también. ¿Y qué te pareció? Porque al principio no te enganchaste y después... No, me terminé riendo, me gustó. Viste que era de risa. Hice un prejuicio sobre todo y me re encariñé con la serie. Me molestó mucho el final, pero bueno. Todavía falta, igual. Sí, falta. Dicen, va a salir otra temporada. Pero me re entretuvo. Sí, para mí igual estas cosas, viste, a veces las quieren estirar. No lo digo, a mí me encantó la serie, está buenísima, pero para mí era como, ahí, ahora va a seguir la historia. Pero ya tiene sentido con una temporada o no. Sé que va a seguir, sé que va a seguir, pero me gustó mucho, o sea, me gustó mucho cómo se fue desenvolviendo el personaje de ella. Como que al principio ella me parece como muy abrumante y después le terminás tomando cariño. Entendiendo lo que le pasa. Para la gente que no la vio, Griselda Siciliani encarna el papel de una chica que integra, se llama Victoria en la serie, integra a un grupo de cuatro o cinco amigas, el cual también integra a la hermana. Cuarentona ella. Son, sí, de cuarenta años que es envidiosa. Ella tiene un problema. Empieza a hacer terapia porque las amigas le dicen en la cara, che, sos envidiosa, como, pará. Todo el tiempo estás como, o nos yeteás las cosas o tirás mala onda. Exacto. O por alguna, algo que ella no quiere, pero termina queriendo, arruina un plan o arruina un momento. Y más que nada también lo que trata la serie es esto de que nosotros a veces nos dejamos llevar por lo que va viviendo el resto, lo terminamos comparando con nuestra vida. Entonces es como que constantemente cada paso que nosotros queremos dar, queremos saber si nuestro alrededor está viviendo exactamente lo mismo que nosotros. Y nos vivimos comparando, de eso trata la serie. Y que ella es una chica cuarentona en el cual después de diez años de relación decide separarse porque la otra persona, su pareja, no quería casarse, no quería tener hijos, no nada. Entonces ella se encuentra soltera con cuarenta años y le empieza a suceder esto de que todas sus mejores amigas, todas sus mejores amigas empiezan como a casarse, a tener hijos. Y ahí empieza la obsesión de ella por querer tener una familia. Claro. Y ahí es cuando la personalidad de uno se transforma y empieza a envidiar a sus propias amigas. Que es bastante heavy. ¿Vos has envidiado alguna vez, Flor? ¿Te reconocés en algún momento envidiosa? Porque hay siete pecados capitales y si vos empezás con nunca envidié, voy a empezar a ser más incisivo con los otros pecados capitales. Te digo como para que hables de honestidad de una, streaming. Ok, bueno, mira, creo que todos alguna vez hemos envidiado algo. Ah, sos re envidiosa. No, pero yo no me considero una persona envidiosa. Realmente, de hecho, es algo que lo hablo mucho con mis amigas y es como, a mí me encanta realmente como ponerme contenta por los logros ajenos. Mismo me pasa como con mis amigas, con las personas que quiero o mismo con personas que, no sé, por ejemplo, han logrado algo que yo quería. Y yo la verdad que me pongo contenta por el resto porque todos estamos acá batallando con algo, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, realmente, como que hoy en día soy muy empática y me gusta mucho como ver el talento y lo bueno del otro. Así que como que me centro mucho en eso. Ok. Pero todo, en cualquier momento de nuestra vida siempre alguna envidia hemos tenido. Seamos sinceros. Creo que hay distintos tipos de envidia y no, o sea, tengo una opinión muy formada sobre eso porque lo he hablado a veces. Es como, no es que yo, siento que la envidia es mala porque está la envidia donde yo quiero lo que vos tenés, quiero lo que vos tenés y quiero que no lo tengas, ¿entendés? Y también está la envidia, está la envidia. Ese es el término de envidiosa. Bueno. Ah, no, a mí no me pasa nunca que no. Para mí está la envidia sana que para mí es como, loco, quiero, o sea, querría. Lo mismo que vos. Querría tener lo mismo que vos o querría, pero lo que no vos no lo tengas. Es como, me siento mal. Exacto. Muy bien. Me siento mal porque yo no estoy pudiendo lograr algo, pero no es que yo quiero que vos no lo tengas, ¿entendés? Está la envidia, la mala, ¿viste? La envidia buena y la envidia mala, podríamos decir. Claro, por eso, no sé si se llama la envidia. Está bueno, para, para, sienten que la envidia tiene como si fuese, es como... Dos categorías. Dos categorías. Dos categorías, bien marcadas. Es como... Está la persona envidiosa que quiere que vos, o sea, quiere tener exactamente lo que vos tenés y quiere que vos no lo tengas, o también está la mina que, nada, que lo anhela. Claro, que lo anhela y capaz tiene una frustración y algo que laburar en uno mismo. Exacto. Que eso siento que es lo que me ha pasado en la vida, o sea, no es que soy una persona que va y no... Yo me pongo contentísima por lo que le pasa a mis amigos, a mis amigas, a todas las personas que tengo a mi alrededor, pero como que nada, a veces obviamente es como que uno a veces tiene esas heridas internas propias que capaz que te pone mal y está bien a veces sentir eso. ¿Relaciones o cosas materiales? Lo que sea, puede ser cosas materiales, puede ser tipo, puede ser tipo por algún trabajo. A mí me pasa con las cosas materiales que me pongo contento. Un amigo se compra algo que está buenísimo, lo veo. No me agarra envidia de, uy, me quiero... Digo, no, pienso, me gustaría comprármelo, bueno, tengo que pensar, bueno, un día me voy a comprar algo. Pero no me agarra envidia de bronca. Me pongo contento hasta se lo festejo. Claro que cada uno tiene una realidad distinta, por ejemplo, porque me ha pasado que, no sé, yo hay cosas que capaz me podría comprar, no sé, hay, no sé, cosas... Sí, una campera. Poner una, imagina, algo caro e innecesario. Una cartera que vale 3.000, 4.000 dólares. Capaz que podría decir, pero para mí yo tengo tantas cosas en las que invertir y en las que pensar, que capaz que tengo una amiga que se puede comprar una cartera de 3.000, 4.000 dólares y que dice, uy, prefiero comprarme una. Y yo capaz que prefiero comprarme una cartera más económica o lo que sea. Y algo que, porque no sé, porque estoy pensando en hacer mi casa, porque estoy pensando en, no sé, en cambiar el auto. Como que decís, podría, pero no lo haría, ¿entendés? Porque no puedo, ¿entendés? Porque tengo otros objetivos, ¿entendés? Sí, sí, tenés otras prioridades en la vida. Claro. ¿Vos, Flor, cómo sos con...? ¿Sos de comprarte cosas? Mirá, yo la verdad que no soy tan materialista, como que en ese sentido soy muy, muy como Cande y primero comparto lo que vos dijiste. O sea, para mí también existe la envidia buena y la envidia mala. Y después con respecto a lo material, a ver, uno, a mí me encanta darme mis gustos, pero creo que hoy en día, por ejemplo, ¿no? Que estoy viviendo sola, que me independicé, que realmente llevo un estilo de vida que es caro porque estudio... Claro, todos los gastos. Porque realmente... Es caro vivir solo, sí. Es caro vivir solo. Totalmente. Y aparte, no sé, el estilo de vida que manejamos nosotras, que, bueno, obviamente que se hace difícil. Entonces, hoy en día yo sé que no estoy en una posibilidad de darme todos los lujos que quisiera, pero soy muy consciente de lo que sí puedo y lo que no puedo. Y lo que puedo, lo recontra disfruto. Y me encanta también, hoy en día, como disfrutar también más de las pequeñas cosas. Claro. Como que hoy estoy en un momento como de mucha evolución, muy espiritual, muy de meterme en lo profundo. Entonces, como que dejé de hacer muchas cosas que hacía antes para la fuera, y para generar como cierto reconocimiento, por así decirlo. Y hoy estoy literalmente como cerrada a un vínculo muy chiquito, a amistades muy cercanas, a cosas muy reales, a vínculos que sean realmente sanos, a momentos que me llenen el corazón. Y me parece que eso habla mucho también de las distintas etapas de cada uno. ¿Cómo te metiste en ese mundo espiritual o qué haces con respecto a eso? ¿Lees algo? ¿Seguís alguna terapia? Bueno, mirá, es muy loco, pero a mí siempre me gustó todo lo espiritual y todo. Y siempre me salía, no sé, la numerología, o sea, te tenés que meter en lo profundo, te tenés que meter en lo profundo. O sea, siempre que había una situación que me iba a hacer como replantearme toda mi vida. Claro, ya lo veías escuchando este tema. Claro, pero viste que uno hasta que no lo vive, no lo asocia. Bueno, después me tocó vivir una situación particular que realmente fue algo que me marcó completamente mi vida. ¿Lo del hotel de famosos? Lo del hotel, exactamente. ¿Cómo te cambió ese tema? Primero me cambió cuando uno lo niega, que a uno le cuesta ver la realidad de lo que pasó. Porque lo primero que pasa a una víctima es negarlo o hacer como, bueno, yo sigo adelante. Hasta que después vas empezando a caer en consecuencia. Esto ya fue hace dos años, pero fíjate cómo a mí recién, este año, me pasó de llegar un momento en el que mi cuerpo dijo, basta. Es como que lo sentías físicamente, se te había metido adentro del cuerpo en definitiva la situación. Obvio, obvio que sí. O sea, el primer año que... Yo, perdón, quiero seguir sobre este tema, pero igual te quiero preguntar, ahora que sacaste el tema, exactamente qué fue bien lo que sucedió, porque nunca terminé de... Realmente no tengo tanta información sobre el tema y quería entender bien, contado por vos, qué es lo que vos viviste. Bueno, primero vamos al hecho de que yo me metí a participar en un reality. Sí. Bueno, Cande bien me conoce, yo siempre fui como muy genuina, muy inocente, muy soñadora, muy natural, muy naif. Y una vez, hoy con el diario del lunes, me doy cuenta que yo no estaba nada preparada para someterme a este tipo de reality. Porque también uno no sabe con quién está, al fin y al cabo, alrededor. Y bueno, todo lo que me pasó fue literalmente en 24 días, hoy lo mismo que estoy haciendo una película que se refiere a la violencia de género, pero digo, wow, o sea, realmente lo que es la cabeza humana, lo que es la psiquis. Te lo pregunto con respeto, obviamente, todo acerca de este tema, pero vos habías entrado con quien era en ese momento tu novio, ¿esto es correcto o no? Nada que ver. No, 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 yo era novia. No, no, yo entré soltera y ahí conoció. Yo entré sola. Ah, se conocieron adentro del reality y entre comillas se pusieron como de novios o eso era un chamuyo para nada. No, 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 nosotros no éramos novios ni nada por el estilo. Se intimaron ahí, se chaparon, se pegaron onda. Pegamos onda y nada más, pero no pasó nada más de eso y después, bueno, el juego que se hace de cuando, nada, se forma como la parejita, pero nada más que eso, que te ponen en todos los juegos, te ponen con la persona, que hacen todas las actividades para... La pareja. La pareja, eso. Pero entre nosotros no pasaba absolutamente nada, hasta que llegó un momento en el que yo realmente no pude más poner mis límites, ¿no? Es como que vos no querías seguir más nada y no podías hacerlo, no sentías que encontrabas... No, realmente me sometió psicológicamente, me sometió psicológicamente hasta el punto de yo empezar a llegar a dudar de mí misma, de llorar todos los días y, bueno, hasta que pasó esta situación, yo sufrí un abuso, una violación dentro del hotel de Los Famosos y, obviamente, esto fue algo que cambió completamente mi vida. Es decir, ustedes terminaron teniendo relaciones adentro del hotel, pero vos después que ocurrió esta situación, sentiste que, digamos, no era lo que vos querías, fue en el momento. No, 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 él me acasó. ¿Y en el momento pasó todo? Y en el momento pasó todo. Ah, es de una gravedad extrema. Sí, sí, sí. O sea, no es que había pasado algo antes. No, no, está clarísimo. No es que había... En mi cabeza... Vos al toque ya dijiste, che, pasó esto. Yo tenía muy en claro, yo desde el día uno, yo dije, yo no quiero que pase nada, yo no quiero tener relaciones. Acá adentro no es mi forma de ser. Sí, te entiendo. No es mi forma de ser, ni mi forma de manejarme, ni nada por el estilo. Pero a mí realmente abrirme a una persona me cuesta muchísimo y siempre me costó un montón. Y realmente soy demisexual también, entonces por ende no es que, nada, es algo que me vuelve loca estar con alguien, es algo que me cuesta mucho que me pase. Entiendo. Y menos me va a pasar adentro de un reality con cámaras y con todo el mundo mirando. ¿En los momentos vos sentías que no podías frenar la situación? Esa es la pregunta concreta. No. ¿No lo pudiste? No. Yo, en mi cabeza lo único que era, era como que alguien se dé cuenta de lo que me está pasando. Que alguien se dé cuenta y que... No lo pudiste exteriorizar porque justamente en un reality digo, pienso, estamos teniendo una charla y estoy pensando en el momento que me lo contás, digo, como está lleno de cámaras y micrófonos, era como quizá decir algo, pero vos sentiste que no pudiste. No, porque al comienzo, cuando, no sé, él venía y me tocaba el culo, venía y me quería manosear, venía y se me metía en el baño para que algo pase y demás, yo sí podía manifestar mi desacuerdo, sí era, expresaba esto de, me ponía firme, pero después llega un momento en el que, claro, cuando vos te ponés firme, el otro se enoja, el otro te empieza a decir de todo, te empieza a manipular. Claro, claro. Y te empieza literalmente a jugar muy en contra de tu cabeza y empezás a, acá ves tener más miedo, yo tenía pánico de él, yo tenía miedo. Y cuando llega un momento en el que una persona te da tanto miedo, como que... ¿Y no pudiste en algún momento? Digo, bueno, no pudiste, porque yo te sigo preguntando, no pudiste, pero evidentemente no, digo, la producción no a él, digo. Yo le decía, tipo, no, mis escuchas tal vez eran, che, no, que están las cámaras, che, no, que esto, che, no, que no quiero, pero... Sí, no tenía un límite. A veces, no. No tenía límite, no frenó y terminó sucediendo lo que sucedió. Sí. Y ahora vos sentís que ya, no quiero usar la palabra sanar, porque es muy, tiene mucha importancia, tiene mucho peso, pero, ¿cómo te sentís hoy después de estos dos años? Bueno, recién hoy te puedo decir, este último mes, que estoy mejor, pero este año la pasé muy mal, como que este año mi cuerpo empezó a manifestar todo lo que mi cuerpo emocional trataba de sanar, ¿no? De entender, y, a ver, somos energía, somos cuerpo, mente, espíritu y cuerpo físico, y todo lo que pasa en el cuerpo emocional, si no se sana, si no se cura, después se termina pasando al cuerpo físico. Y en el cuerpo físico me empezó a hablar, me empezó a decir, se me empezó a caer el pelo, tenía insomnio, tenía, bueno, me diagnosticaron depresión, me diagnosticaron ansiedad. Yo tenía días en los que no me podía levantar de la cama, en los que tal vez estaba 12, 14 horas acostada y no tenía, no le había perdido literalmente como el sentido a mi vida. Decía, tipo, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, como que realmente empecé a preguntarme todo, empecé a preguntarme el para qué, el por qué, el por qué de todo, ¿no? El por qué de todo lo que me pasó, el qué me vino a enseñar, el qué es lo que hoy tengo que hacer, ¿no? A partir de esto, el para qué hago todo lo que hago, ¿no? Yo me veía, tipo, era una chica que no paraba un segundo, que pronto se levantaba, iba a entrenar, que trabajaba, que iba a la facultad, que estudiaba, que era buena amiga, que era buena hija, que era... Y como con un montón de responsabilidades en las cuales no paraba un segundo, hasta que mi cuerpo dijo, ok, Flor, si no parás, algo te va a pasar. Me empezó a pasar de que me empecé a quedar dormida manejando, iba a la facultad y se me apagaba la tele, literal. Cualquier cosa que comía me hacía mal, se me inflamaba la panza, me he diagnosticado nocivo, colon irritable y empecé como a estar en un pozo que digo, che, ¿cómo salgo de esta? Y cuando estás en ese momento, es recontra duro y es recontra difícil porque lo único que querés es decir, che, quiero ayuda, quiero estar bien. Y al mismo tiempo vivir de las redes sociales, vivir de tu imagen, es recontra difícil porque decís, loco, para seguir manteniéndome, tengo que seguir haciendo todo esto, que esto también me daña. Porque la flor que se muestra en las redes es esa que no para un segundo, que vive al palo y la flor real es la que no se puede levantar de la cama. Claro, tenías que actuar de que me siento bien y está todo bien para poder salir adelante económicamente. Tal cual, y hasta que nada, como esa... Ahí enganchaste con el camino espiritual. Ya venía con el camino espiritual porque vengo, a partir de todo esto que me pasó, empecé como un proceso muy grande de autoconocimiento. Y de sanación, no sé, biodecodificación, concelaciones, terapias alternativas, reiki, bioenergía. Y uno se empieza a conocer mucho más en profundidad. Y bueno, todo esto que te estoy contando me pasó este año, a mediados de este año. Me gusta porque lo contaste en pasado, como que ahora estás mejor, estás en otro lugar ahora. Te puedo decir que exactamente hace dos semanas siento que pude dar como ese click en mí, en el que me di cuenta que todas las herramientas las tengo yo y dejé de buscar un poco en el afuera lo que tenía que buscar adentro. Y como que llega un momento en el que se te cae un poco el velo de los ojos y decís, ok, es por acá. Somos lo que pensamos también. Total, exacto. La cabeza te juega en contra, un poco te manejías y te enroscás con... No, y me... Tienes que darle para adelante. Y me di cuenta que yo también tenía que hacer un proceso que ese proceso en algún momento iba a culminar y hoy siento que estoy mucho más coherente conmigo misma, con quién soy, con mis valores, con mi esencia, con lo que muestro, con lo bueno, con lo malo, como que estoy mostrando nada, mi verdadera joy y estoy contenta de eso. Está bueno, Flor, la verdad que... Lo que quiero recalcar de lo de Flor, que me emociona un montón porque es algo que hablé con ella cuando salió de la casa, que no sabía que iba a querer tocar el tema porque yo le dije que no lo toquemos, que es muy importante que valoren la gente que dice las cosas que le pasan porque fue muy valiente lo que hizo. De verdad, yo tuve un montón de conversaciones con Flor diciendo que de verdad es muy difícil exteriorizar algo así. Y que encima te tomen en serio porque capaz que uno se queda con las cosas que pasan en la tele que dicen, ahí no le dieron lugar a la mujer y como que te quedas con eso y cuando no te pasa de cerca no te das cuenta de la relevancia que tiene. Pero sí la tiene porque a Flor la juzgaron un montón y cuando te juzgan con algo así y no te dan... Cuando encima hubieron cámaras, chicos, de algunas cosas y ahí hay pruebas. Imagínense las mujeres que pasan estas cosas y no hay cámaras y no hay pruebas y no hay nada. Entonces, muchas de las mujeres son juzgadas cuando hacen este tipo de acusaciones y de denuncias y encima ella tenía algo más que le jugaba en contra que eran todo lo que eran las redes sociales. Porque vos agarrás, tenés que hacer contenido de, no sé, de una marca de ropa y dicen, ah, está re bien. ¿Cómo? ¿No es que estabas llorando en el programa de Ángel Lebrito y ahora estás bien? No, es mi laburo, laburo de esto, laburo de esto, me dedico a esto y era como, era terrible tener que estar, tipo, explicándole a la gente que una no es 100% lo que muestran las redes sociales y tener que estar bancando un juicio que todo el mundo le esté señalando, opinando y tirándole mierda. O sea, fue terrible, hoy la veo súper bien, pero es algo que me tocó un montón porque cuando lo vivís de una amiga que lo está pasando al lado tuyo, nada, te toca de otra manera y lo podés interpretar porque a veces necesitamos que nos pase para despertar. No duden cuando una persona hace este tipo de acusaciones porque, nada, es horrible. Siendo que Flor fue muy valiente y quiero hacer notar eso y que la gente lo entienda, más allá de nada de que, obviamente, había cámaras y todo, pero hay mujeres que no tienen esa suerte. Bueno, la verdad que está muy bueno lo que estamos hablando, Cande, Flor, lo que contaste. Ger, te doy la bienvenida, bienvenido que, como les contábamos al principio, viene de una entrevista importante que hizo para el canal. Pero qué importante es hablar de estos temas y que lo podamos hablar, digamos, acá, en este streaming, después por la pantalla de Quiero también, y poder contar en primera persona lo que vos sentiste y lo que te pasó, porque yo como hombre, y ya te dejo, Ger, que querías opinar sobre el tema, es que también es un tema muy delicado porque es como que uno piensa, puede pensar también del otro lado, bueno, hubiese dicho que no quería en ese momento, que es una crítica que también se hace en este caso. Y vos en primera persona contándonos, mira, la verdad es que psicológicamente no lo pude hacer, él no se daba cuenta, es como que en un momento también él tendría que haber puesto un freno a decir, che, mirá, te está diciendo hace tiempo que no quiere. Como que, me explico lo que digo, es como que genera mucho, a veces, confusión en el debate. Uno no sabe ya qué pensar en estos casos, y la verdad que contado por vos es escalofriante y la verdad que me hace reflexionar muchísimo sobre este caso en particular. Sí, qué sé yo, hoy también miro atrás y sé que hoy con las herramientas que tengo, hoy en día, después de todo lo que me pasó, después de todo lo que trabajé en mí misma, me doy cuenta de que hoy no creo que me vuelva a pasar una situación así, porque hoy cuento con otras herramientas. Yo vengo del deporte, vengo de una vida que era muy distinta, en la que yo como deportista de la selección nacional, de tener como tanto esfuerzo, con el patinaje artístico y todo, uno se centra solamente en su objetivo, en lo que tiene que hacer, en salir adelante, en crecer, en, no sé, a veces, estar enfermo, estar lesionado, y que te pase lo que te pase, vos tenés que seguir y tenés que ir, competir, y no importa más nada. Es como que, imagínate, si desde los cinco años que mi cabeza, lo único que siempre supo fue como seguir adelante, yo ante todas las situaciones y adversidades de mi vida, siempre fue como mi manera de seguir. Y eso es un poco lo que también me pasó, ¿no?, dentro del hotel, que yo seguí porque hasta me sentía más segura ahí que estando afuera, porque yo decía, si sabe que yo estoy afuera y que yo hablé, me puede matar. O sea, yo... ¿Esto llegaste a pensar? Sí, sí. O sea, yo antes de mi eliminación, yo voy al productor y le digo, yo tengo miedo de que Juan me mate, por haber hablado. Yo, desolada y con mi cabeza toda en crisis, ¿no?, de decir, che, yo al fin y al cabo me siento más segura acá de que no tengo contacto con el exterior y que no me puede ver, porque qué pasa si me lo cruzo en la calle, si lo veo, si me viene a buscar, porque uno le tiene tanto miedo a su adresor. Claro, es lo que uno también crea. Esto no lo digo para nada, porque la verdad que no lo conozco a este pibe en cuestión nunca lo vi ni nada, pero digo, quizá el flaco ni a palos haría una cosa así, pero uno, su miedo no tiene límites. Claro, los fantasmas que empiezan a aparecer una vez que uno vive algo así, que es totalmente nuevo y tampoco sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de uno ante un hecho traumático que quizás, no sé, te puede modificar el día a día, de cómo te levantás, de cómo encarás una salida con alguien que por ahí te interesa y quizás ya no tenés esa parte sociable tan activa por justamente haber pasado tan feo. Yo lo que por ahí quería saber es, si tenés algo puntual, porque como vos lamentablemente debe haber muchas personas del otro lado que lo han vivido, el refugio principal, digamos, como para poder hoy estar como estás, que estás mucho más entera de aquel entonces. ¿Qué encontraste vos y qué es lo que una víctima busca una vez que sale de una situación así? Lo primero es ayuda profesional. Yo, gracias a Dios, di con una psicóloga especializada en abuso sexual, que me ayudó a entender todo este proceso de una manera muy sana y también me ayudó como a abrazar también a esa flor que entró a ese hotel, que entró llena de ilusiones, que entró, siento, tan frágilo y me ayudó también como a poder pararme desde otro lado. Ya voy a dos años de todo esto con mucho, pero mucho trabajo interno y realmente hasta yo con la psicóloga, con la psiquiatra era, ¿cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo voy a ver la luz al final del túnel? ¿Cuándo va a llegar el día en el que diga, che, ya está, ya pasó? ¿Pudiste hablar vos con, en este caso, por tu denuncia con el abusador? No. ¿Nunca más lo volviste a ver? No, 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 nunca. ¿Él nunca se quiso comunicar o quizá explicarte? Porque, digo, quizá él tiene una versión que te dice, no, yo te insistí y pensé que vos querías. ¿Te tiró esa o nunca te dijo? Bueno, él me llama cuando yo salgo del hotel, cuando es mi eliminación, me llama el día siguiente como si nada, yo no quería hablar con él, no quería nada. Claro, claro, como fingiendo demencia. Yo le dije, tipo, vos sabés perfectamente lo que pasó y él, él en su cabeza siento que no es consciente de todo. No es consciente. Sí. Porque es importante lo que está... Él hizo eliminación, a él lo sacaron de todo. A él lo echaron. A él lo echaron por la situación que pasó. Por eso, pero es interesante lo que estás diciendo, porque no estás hablando de él como, mira, la verdad que el pibe es un loco que quisiera que... Vos sentís que él no fue consciente. Yo me sentía culpable de que a él lo echen. Claro. Pero a mí me vino a buscar la producción y me dijo, Flor, contame qué pasó, querían saber. Y yo realmente como que me sentía como tan mal que yo sentía que tenía que contar lo que me había pasado, pero yo en mi cabeza no le podía dar un nombre todavía a lo que me pasó, porque uno tiene todo muy confuso. Y cuando lo cuento, se lo cuento a una productora, fuera de cámaras, ahí me dice, esto se lo tengo que contar a la producción, sí o sí, esto es muy grave lo que pasó. Y ahí cuando van a hablar con la producción, a mí me dejan aislada, me llevan a hablar con la psicóloga, hablo con la psicóloga del programa y me dicen, a él lo vamos a echar y nosotros escuchamos, tú no. Entonces. Me imagino lo que habrás vivido a partir, como dijiste ahí, a partir que él se fue, sabiendo que existía todo ese conflicto, que eso sí iba a ser conocido. Ataques de pánico. Todo adentro del hotel. Todo adentro, ataque de pánico, se me brotaban las manos. Fue un desastre el reality, digamos, es lo que te pasó, digamos, con el reality. Para vos, digo, no la experiencia. Bueno, también pasó en una situación de gran hermano, también pasó una situación así. También pasó, sí, sí, no, no es por ese en particular, ¿no? Pero digo, tu experiencia en el reality, eso quiero decir. Sí, 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 la verdad que fue. Fue muy grave. ¿Pudiste, digamos, volver a salir con alguien? ¿Pudiste componerte? Hoy en día me cuesta un montón poder, nada, vincularme con alguien. Sí, estuve en un vínculo con un chico que yo venía saliendo antes del hotel. Ah, bueno, eso. Que, de hecho, fue como mi refugio en todo esto. Y fue como una persona a la cual yo me aferré muchísimo para salir adelante y para tener como, che, tengo algo, una ilusión de vida, ¿no? Y, bueno, nada, ese vínculo también llegó a su fin, ¿no? Porque estamos los dos como en sintonías diferentes. Bueno, pero ahora que estás sanando y estás bien, te digo que atención con el DM, porque debe explotar el Instagram de Flor Moyano. Bueno, mirá, hace literalmente siete meses que no salgo con nadie, que no estoy con nadie, que no hago nada. Pará, perdón, último momento, Flor Moyano hace 15 días siente y declara que prácticamente sanó. Por tanto, el Instagram de ahora empieza a recibir DMs, porque con lo hermosa que sos para conseguir, pero tenés que hacer un casting vos. Vi que ibas a hacer por acá el Summer Challenge. ¿Vieron que creen que es de gimnasia? Va a ser un casting para enganchar un buen chongo para el verano. Sería, como para, ¿o no? Che, no es mala la... No es mala. Dice, un novio para Flor Moyano. Vos te escribís todo el trabajo. Pero es muy difícil, es muy difícil para conseguir un chongo. ¿Qué características tiene que tener un chongo de Flor Moyano? Atención. Ay, pero te estoy diciendo, no tengo chongo de ese montón. Bueno, por eso, para darle un giro a tu historia. No, realmente hoy en día busco personas que... Es que es muy difícil para mí encontrar a alguien que me guste. Como que yo soy muy energética, entonces sí o sí es la energía de la otra persona. Que haya conexión. Que haya conexión, me tengo que sentir cómoda, me tengo que sentir cuidada. Bueno, pero empieza por vos. Que tiene que tener valores, que tenemos que, no sé, compartir algo. Tiene que ser familiar o haya algo que justo... Flora es muy de las familias tipo así. Sí, 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 sí. Bueno, ojo, eh. Que sea bueno, que sea bueno el corazón. ¿Qué es este Summer Challenge que vas a hacer en verano? Bueno, el Summer Challenge es un curso de entrenamiento para que las chicas entrenen conmigo. La verdad es que, bueno, algo que a mí me salvó de todo esto también fue centrarme justamente en entrenar, en encontrar algo lindo que me motive. Y bueno, yo logré un montón de cambios físicos en mí y sobre todo cambios internos que los logré también con todo el trabajo este que estuve haciendo. Y como siempre me dicen las chicas, tipo, ay, quiero entrenar con vos, ¿cómo haces tu rutina abdominal? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Dije, ok, ¿por qué no hago un curso con las chicas y entrenamos juntas? Así que voy a dar un curso de entrenamiento con JMI digital, así que... También vas a hacer un curso para crear contenido, ¿no? También voy a dar un curso de generación de contenido para redes sociales, tanto para Instagram como para TikTok. Ella es muy buena. Es la típica que yo le digo, amiga, ¿me editás esto? Amiga, ¿me sacás una foto? Amiga, me... Resuelve. Es la tipa que resuelve. Dice, me encanta. Y Flor Moyano, ¿y qué es Cande para vos? ¿No? Esa que no atiendo el teléfono. Es la pesada que me manda mensaje. La que tengo no atender, no atender. La clienta es, la clienta es Cande. No, además me dijo que arrancaron mal. ¿Qué pasó con Candelaria? Ay, no, no, no. ¿Qué le hiciste Moyano a Candelaria? No te metas, ¿eh? O es Candela. A ver si cuenta bien la historia. Le inventaba el nombre. Bueno, resulta que cuando... Hace muchos años, ¿qué año? 2016, 2017. 2016 creo que fue, sí, hace una banda. Hace una banda. Bueno, yo era muy amiga de Sasha Ferro, somos muy amigas de Sasha. Y Sasha se empezó a juntar con Cande. Y de pronto yo me sentí como aislada. Excluida totalmente. Excluida de esta relación. Pero todo de pronto era, Sasha, Cande, Sasha, Cande. Voy a algún lado, ay, pero estoy con Cande igual. ¿Y te dejaban afuera vos o te incluían? Ese es el problema. No hay problema que otra persona se relacione con otra. Jamás no la incluían. Te limpiaban, amiga. Te limpiaban. Te limpiaban. Yo sentía, ella se sentía, sí, pero jamás. Ferro, Sasha te bajaba el pulgar. Sasha era la que decía que no venga. No, no, no. ¿Por qué decís eso? Si es así, decilo. No, 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 no era así. ¿Qué pasa? Es que siempre justo estaba conmigo. Era como, bueno, vení. No hay problema que esté con vos. El problema es si te limpian. No, no, jamás. No, o sea, nunca. Y bueno, ahí está. Ahí yo la conozco. ¿Qué pasa? Vino a grabar. Fui a grabar una vez un video para YouTube con Sasha. En donde, claro, cuando llego estaba Cande. Se había acabado de dormir Cande en la casa de Sasha. Yo estaba ahí. Y llama, todo. Hola. Y teníamos que hacer un, ¿qué era? Un cosa de maquillaje. Sí, sí. Un tutorial de maquillaje. Bueno, resulta que yo, claro, yo estaba harta de Candela en ese momento porque era todo Candela, Sasha, Candela, Sasha. Y yo la ignoré a Candela. Candela me hablaba y era como que acá había una pared. No. Pobre Cande. No, no, no. Hice sentir tan mal. Es que fue mala y ella lo reconoció. Ella lo reconoció. Creo que fue una de las pocas veces en las que fui mala. O sea. Eso es envidia. Era como, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Celos para mí, celos. Celos, celos creo que eran celos. Claro, ellos estaban armando el video. Los celos son jodidos, ¿eh? Son complicados los celos. Y les quería, les decía, chicas, les ayudaba a acomodar todo el, 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 todo para el video. Y les decía, chicas, pueden hacer esto, chicas, pueden hacer lo otro. Yo ni aparecía en el video. Yo estaba en pijama dándole. Y ella le decía, flor, tal cosa. Yo así, tipo, Candela me hablaba y yo. No me miraba, no me dirijía a la mirada. Terrible. No me dirijía a la mirada, chicos. No, no, no. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo? Qué raro, algo pasó. ¿Qué le pasa? Y hasta que después me acuerdo. Vos pensaste, para entonces, simplemente la excluimos de 10, 15 planes. No, es que, no, lo que pasa es que Sasha en ese momento no quería hacer muchos planes. Estaba con unos temas personales. Ah, viste, era Sasha. Yo te dije. Entonces, Sasha, capaz que queríamos salir a bailar y Sasha decía, no, no, me quiero quedar en casa. Porque nada, estaba con esos temas y yo le decía, bueno, voy a dormir a tu casa. Hacemos pijamada. Bueno. Y capaz que todas salían y nosotros nos quedábamos en la casa. Yo quería salir, pero me daba cosas porque como Sasha era mi amiga, era como que, claro, no puedo ir. ¿Sabes qué? ¿Y cómo no la invitaban a Flor a la pijamada? Ahora pienso, Dona tiene 7 y le pasan estas cosas de la pijamada. Sigue pasando hasta los 30 años. Che, no me quitaste a tu pijamada. Yo soy fan de la pijamada. Igual, igual después de eso hubo un reencuentro. Nos fuimos a merendar ahí por Palermo y ahí hicimos las pases y dijimos, che. Yo le dije, ¿qué te pasa conmigo? No, no sé qué, tipo, flasheé. Y ahí nos terminamos de hacer amigas. Y ahí arrancó oficialmente la amistad y creo que nunca tuvimos una pelea, ¿eh? Ah, tienen fecha. Tienen fecha. Esa fecha creo que si la buscas la tengo porque tenemos fotos. Sí, pero qué loco esto de los celos con las amigas. ¿Aún te pasa? Sí, a mí me pasa. Me parece algo que está bueno que lo debatamos y lo pongamos sobre la mesa porque... Metelo en el tapete. Hay mucha toxicidad con respecto a las amigas, como que... Perdón, pará, pará. Me encanta el tema de los celos con los amigos, pero ¿saben lo que tenemos? ¿Qué? ¡La caja! Sí, la caja. Porque mirá, tengo por acá exactamente la cifra. Tenemos 79.000 pesos en juego. Vos que mirás diariamente el streaming, Vanessa, Constanza, Rocco, Arthur, Digital World, todos los que están del otro lado tienen la posibilidad de llamar para ganarse. ¿Cuánto? 79.000 pesos. Si le pegan en el número de seis dígitos, tengo el celular que estuvo sonando bastante hoy durante el programa. Obviamente ignoré porque no estaban abiertas las líneas, aunque es una sola línea. 6-8-0-4-3-2-7-1. 6-8-0-4-3-2-7-1. Tengo ganas de hablar dos minutitos con un viewer del otro lado y ya seguimos porque estamos con Flor Moyano en vivo y vamos a hablar ahora en breve los celos con los amigos. Me gusta. Me reconozco celoso. Les voy a contar que es un tema, ¿eh? Es un tema. Este tema de los celos. A ver, 6-8-0-4-3-2-7-1. A ver quién se anima a llamar. Rocco será Vanessa Furnari. Vanessa se llamó recién. Sí. Ah, Vanessa es la que ya llamó antes. Ok, Vanessa, lo llames. Hay un Arthur ahí. No, Paggy, acuérdense de que esto solamente si lo ven en vivo por YouTube porque nos aparecen llamados que son a las 7 y media de la tarde y en realidad esos lo pasan por televisión, chicos, en Quiero Música TV, que es el programa grabado. Si quieren llamar por la caja tienen que llamar de 4 a 6 de la tarde. Acá hablando sobre, hay muchos comentarios, pero explotó el chat con la visita de Flor y todo lo que estábamos hablando. Yo apoyo lo que dice Flor y lo que dice Cande, Cande Corazón. Te van con los llores, abrazo chicas, dice por ahí, otra viewer. Bueno, recibimos solo un llamadito, 6804-327-1, es gratis. Y aparte está bastante achicada la brecha, te digo que son 20.000 números, ya no es 300.000 números. No, no son 900.000. No hemos copado. Hay muchas chances de llevarse 79.000 pesos. Está la pista en el graph, que sería un número que oscile entre el 574.000 y el 595.007, como James Bond. A ver, hay 21.007 posibilidades para ganarse. Yo espero que la producción nos tire alguna pista más. Ok, bueno, voy a dejar el celular acá y me encantaría que comience a hablar mi compañera de banco, Doña Juliana Cauca, acerca de los celos en la amistad, Juliana. Digo que no importa la edad que tengamos, siempre existen estos celos con nuestras mejores o más íntimas amigas, al punto tal de que la persona que se ha involucrado recientemente en el grupo la ignoramos por completo como cuenta flor. ¿A vos sos celosa entonces? No, yo digo que para mí está súper mal eso, yo no lo hago. ¿No sos celosa? No, me parece que es infantil hacer eso. Epa. Bueno, igual Flor lo hizo en 2016. Y yo no perdono, yo no le cierro la puerta a ese tipo de personas. Hace ocho años. No, igual comparto porque de hecho hoy en día me pasa y digo, igual Flor es de virgo celosa. Tengo que vos, pero digo, en ese momento, claro, yo era recontra infantil, obviamente, pero hoy en día no me banco ni una toxicidad de amigas. O sea, no me lo banco. Digo, che loca, ya crecimos, tenemos 28 años, ya pasó esa etapa. Tener una amiga, o sea, que una amiga se involucre y se vincule con otro tipo de personas es lo más normal del mundo. Tal cual. Incluso, mientras más personas se sumen y te sientas identificada. Yo soy cero celosa, ¿eh? Cero. Yo, además, yo junto a todos mis amigos se los hago amigos a todos. Yo soy de esas también. Yo hago que todos mis amigos sean amigos y es como, ah, vení, y te caigo con amigos a todos lados y te los presento. Es cierto que Flor, por ejemplo, en ese momento lo habrá vivido como una infidelidad, porque mucha gente lo vive de esa manera. Es como, no, listo, directamente te corro la cara y vos qué haces revinculándote con ella y yo por qué no estoy dentro de ese plan y por qué me dejas afuera. Y empiezas a satisfacer esa toxicidad, celos, que es eso, que con vos sentís que tu mejor amiga es como tu mano derecha, tu pareja, y que no puede relacionarse con otras personas. Es como que uno se lo toma más personal y después, bueno, obviamente, uno va creciendo y va entendiendo que las relaciones y los vínculos van por otro lado, ¿no? Van desde un lado mucho más sano, mucho más humano, mucho más empático. ¿Uno se puede curar de los celos o es algo que aprenda a controlar? No. Hablo de la mitad. Buena pregunta, buenísimo. Para mí se cura. Para mí se cura. Con los años te va a importar, hay cosas que te van importando menos. Pará, perdón, estamos hablando de los celos con las amistades. Ah, o sea, con Gaby seguís siendo celoso entonces. No, pará, vamos separando los temas, porque te puede pasar que con un amigo llega un momento que sos celoso y que después con esa persona se te cure. Y puede ser que seas celoso con otro amigo. Pero digo, para mí vas curando eso porque también vas teniendo otras cuestiones en tu vida. Quizás estás más tiempo con tu familia, con tu hijo, te importa menos si tu amigo se juntó a comer un asado con Funano. Lo que pasa es que pasa mucho que hoy en día uno con todas las interconexiones que hay, uno tiene muchas amistades. Y a veces sientes que cuando alguien muy cercano se juntó con otra persona y no te invitó o no te hizo parte. ¿Sabés el único celo que banco? Quiero cerrar. O no hizo parte. Es como que te está dejando de lado. No, pero lo que dijiste vos recién. Por lo que vos dijiste recién. Sí. Que a veces me pasa, me pasa que, no sé, yo agarré y presenté a dos personas, son los dos mis amigos. Y ellos se hicieron, claro. Se hicieron amigos, obvio que me encanta, pero como que hagan un plan y no me inviten, como que no le voy a decir nada, pero digo, arre. Bueno, es lo que a mí me pasó y lo... Sí, pero como que, no sé, no sé, es como avisame. Yo te invito a todos los planes, invito a todos los planes. No le voy a decir nada, pero voy a decir, arre, internamente. Bueno, arre. Me decía arre, ah. Es como que, pero volviendo al mismo tema. Pero es volviendo al mismo tema, eso tiene que ver con celos y eso es ser tóxico, amiga. No, 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 pero no por eso es porque... Pensarlo, sentirlo, tiene... Quiero dar mi parecer. Pero pará, déjame terminar, yo lo que digo es, eso es simplemente ser tóxico, boludo, es como, no es mi propiedad. Yo los presenté, está todo perfecto, se hicieron re amigos, se aman con locura, bueno. No, pero pará, antes eras un celoso, pero además de celoso, sos tóxico o ser celoso es tóxico. No, para mí, puedo dar mi parecer, creo que hay algo que uno lo siente y lo puede maximizar o minimizar. En el caso de los celos, si uno lo siente, no creo que lo haga consciente. Además, ¿qué hacemos con lo que sentimos? No creo que lo haga consciente de sentir celos. Hoy me voy a poner celoso porque mi amigo se juntó con... No, es algo que te agarra el cuerpo y que empezás a sentir calorcito y decís, che, ¿qué está pasando acá? Ya sean celos de amistades o de noviazgo, lo que sea. Pero a mí me pasó hace no mucho, donde incorporé amigos en un nuevo grupo y al principio sentí eso. Cuando vi las primeras juntadas por fuera y que yo no me enteraba de nada, dije, me agarró porque soy humano. O sea, sentí algo adentro después, lo trabajé y dije, bueno, nada, ya está. Y hoy en día somos todos muy buenos amigos y todos nos hacemos planes con todos. Sí, sí, no sos tan divertido ni tan copado como para que te inviten. Dijiste, bueno, ya está, resigné. Ya está, pues son todos unos cagos de risa, la pasan bárbaro. No la voy a bajar yo. Pero bueno, es normal, lo que pasa es que yo cuando hago planes, literalmente soy una persona que invita a todos. O sea, yo siempre invito, así como... ¿Vieron que literalmente como que le digo, che, querés venir, che, querés venir, che, querés venir? Capaz que vos me olvidé y me contestó una historia y le digo, veníte. ¿Entendés? Capaz que a veces me cuelgo tipo, boluda, no, obvio, vení. No soy una mina muy, muy, ah, no, voy a hacer un plan con esta. Claro, claro, está buenísimo. Ahora no me di cuenta, vení, no pasa nada. Pero cuando me pasa que presenté dos amigos y capaz no me invitan, que capaz, no sé, digo, arre, pero digo arre. El arre me encanta. Pero como que capaz, porque yo soy una persona que invita a todo el mundo. Para mí arre me quedó re caliente en mi casa, como que estoy acá, tic, tic, tic. Qué buena juntada, divertida. Lo miro, no, pero lo miro y no te digo nada. Está re caliente. Yo lo digo arre. Sí, no quería ir igual a esa previa donde se están pasando todos re bien. Arre, arre. Me están rompiendo, arre, me quedo en mi casa solo. Arre. No sé si pensé a rescatar la vida de no, me casé. Igual creo que esto es un gran tema para entrar en lo profundo, como a mí me gusta. A ver, metámoslo en lo profundo. Yo, por ejemplo, creo que todas las situaciones que nos pasan en las vidas que nos hacen florecer como emociones, sentimientos y demás es porque hay algo ahí que resolver con uno mismo. Porque, a ver, todo lo que vemos en el afuera que nos moviliza es algo que es un espejo de nosotros mismos. Entonces, la pregunta creo que tiene que ser, ok, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué es lo que no estoy viendo? No presento más amigos. ¿De qué me tengo que hacer cargo? ¿De qué me tengo que hacer responsable? No, pero ¿sabes qué? A ustedes les pasa que la inseguridad que te produce que no te hayan incluido en algún plan o que te hayan dejado de lado, que no sientan la necesidad de decir, che, venite, venite, porque si no te genera cierta inseguridad de qué hice yo de malo o no les divertirás pasar tiempo conmigo. Porque ¿por qué no me llamaron? Claro. Como autocrítica hacia vos mismo. Pero son las inseguridades, claro. ¿Te genera inseguridad que te dejen afuera algún plan a vos, Juli, que casi siempre te pasa, digamos, que no le dejan afuera el plan? ¿O en realidad que te invitan y no vas? ¿Cómo repreguntar la pregunta? Que no te invitan a un plan, ¿te genera inseguridad? ¿A mí que me dejen fuera de los planes? Si se juntan tus 38 amigas juntas y no te invitan. Por lo de siempre, porque come mucho, porque... No, no, no me sucede, no me sucede el enojo, ni la ira, ni el celo, cero. Yo sé con quien me rodeo y sé que sí. Hay veces que, yo entiendo, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo grupos grandes, mis amigas somos 12, hiper íntimas entre las 12, pero dentro de eso hay subgrupos. Y también está bueno aceptar... ¿Vos sos del grupo de Euge de Martino? Sí. ¿El microgrupo? ¿Cuántas son en el microgrupo? No, pará, yo lo que te quería decir era que hay que aceptar que hay subgrupos dentro del grupo. ¿Es subgrupo? Y bueno, y que cada uno tiene sus vínculos. ¿Vos sos del sub de Euge de Martino? Sí. ¿Y con cuántas más? Tres más. ¿Son cinco? Sí. Si el quinteto se junta y te dejan afuera, ¿te molesta o no? Lo han hecho, pero no me dejaron afuera a propósito. Ah, por eso, no podías. Estás invitado a todos los grupos de ese quinteto, a todas las juntadas, perdón. O sea, si vos la ves en una historia que se juntaron y no te dijeron... Ah, estás recaliente. ¿De cuál te dejaron afuera? No, no, es que te juro que nunca me... No lo experimenté nunca en mi vida eso, no... Miente, ¿no? No, no le pasó. No me pasó, boludo. ¿Para qué voy a mentir? Igual no pasa nada. No pasa nada. No, no, no me pasó nunca. No me pasó nunca. No me pasó. La verdad que no me pasó. Hay algo que para mí es cierto que tenés un primer impacto si alguien te importa y de repente por ahí encontró otra cosa. El tema es después, ¿qué haces con eso? Digamos, ese es el tema. Porque si vos lo estás laburando y sabés que después a la larga va a estar todo bien y no significa nada, buenísimo. Vas a ser para mí de la banda de tóxico, amigo tóxico, toxicidad, ¿cuándo? Porque mirá que tengo, amigo, que por ahí es... Che, está linda la fiesta, qué bueno. Yo. Me hubiese encantado estar ahí, ¿eh? Yo. Y eso es tóxico. Ah, buena fiesta. Yo te mando... Seguro la están rompiendo. Yo le mando a reír una carita. Sí, amiga, porque en una de esas... Bueno, también con el fondo con el cual lo envíes, pero hay gente que por ahí lo hace porque tiene su manera humorística de decir, che, no me invitaron, no estoy ahí. Yo te lo digo así. Sí, no invitás, amigo, no invitás. Claro. No, para mí pasa a lo tóxico cuando empezás a ofenderte por los planes. Eso es tóxico, chicos, cuando uno empieza a ofenderse... Para mí a ella hay un grado elevado de toxicidad. Claro, cuando recibís uno, una de tus mejores amigas viene y te dice, che, boluda, la verdad que no me parece lo que hiciste, hiciste un plan, encontré todas, organizaste en tu casa y no fuiste capaz de invitarme, me parece una falta de respeto tóxica. Entiendo lo que decís, pero si te tiras ya tres juntadas, el mismo mensajito ya es como, ok, le molesta, o hay algo ahí que está empezando a... Y si la está dejando afuera esa amiga, ¿cómo no le va a molestar? Creo que lo peor de todo es cuando tenés que dar explicaciones a esa amiga para que no se enoje. Ahí está claro, ya está marcadísimo. O sea, cuando tenés esa amiga que tal vez se enoja si no la invitás o que sabe que si estás con otras y no le dijiste nada, se enoja y vos decís tipo, ay Dios, tengo que estar pensando en que... A mí me ha pasado de no subir historias porque una persona me reclamaba cosas. Ah, claro. Y ahí decís tipo, fuera malas vibras, tipo a los Juli y a los Juli. A mí lo que me pasa es que mis amigos, que saben que soy, yo soy tóxico con los que saben que soy tóxico y no se enojan. Claro. Entonces a los tres, cuatro que me permiten eso, no, les digo cualquier cosa. Les digo cualquier cosa. Ah, te juntaste con Juli y no me invitaste. Vos sos un crack. Vos sos de Virgo. Ahora entiendo todo. Claro. Ahora entiendo, era por ahí. Soy recontra virginiano encima. No es que soy uno de Virgo normal. Virginiana hasta la médula. Hasta la médula virginiana. Hasta la médula. Flaco, ¿qué te juntás si no me invitas? Ella fue la virginiana que me vino a ayudar a ordenar mi placar, Flor. Yo ordené ropa por ropa, Candela, ¿entienden? Que es al pedo porque todas las maneras tira el placar afuera y se vuelve a juntar. Yo no quiero volver a ir. No, 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 ¿sabes lo que es? Yo le dije, ¿podés venir tú una vez por semana? Mirá, te voy a dar un ejemplo. Yo, en mi nivel de organización, en mi agenda es 8 AM me despierto, 8 y cuarto skin care, 8 y 20 habitación, 8 y 25 tipo manifestaciones, así. Bueno, porque todo, pero para, no lo tenés agendado. Todo cronometrado. Te levantas y haces una rutinita matutina. Claro, no, pero yo tengo así en mi agenda. Lo tenés agendado, todo anotado. Claro. ¿Y qué te ibas a olvidar de hacerte la skin care? No, no, pero ¿sabes para qué me sirve? Porque a veces uno puede, no sé, dice, hoy tengo que trabajar, ir a la facu o estudiar y hacer tal cosa y ponerle que tuviste un día de mierda, ¿no? Que todo te salga mal. En cambio, cuando empezás a hacer como el checklist de todas las cosas que hiciste, te das cuenta y decís, che, no, pará, no fue un día tan de mierda. Mirá la cantidad de cosas que yo hice. Te ayuda como a valorar mucho más tu tiempo. Me encantó. Y todo lo que realmente haces en tu día, porque todo te lleva tiempo. Pará, a todo esto te lo dices así, lo tiene todo agendado en una agendita rosa, todo así, tipo, imagínate, todo, la lapicera con plumitas es tipo Barbie. No, uso Google Keep, a mí, ella no usa más agendas. Bueno, pero ella tiene todo tipo muy Barbie. En la casa vos vas y te... ¿Qué usas ahora? Todo con el celu, me imagino. Todo, sí, todo celu. Claro, lo usa más la... Pero con colores rosas. ¿Qué usas? ¿Vas a la casa? El calendar de... Usa Google Keep y me voy haciendo tipo todas notas. Ah, ¿Google Keep es otra cosa que Google Calendar? Sí. Ay, a ver, quiero... ¿Hay algo nuevo para Obsesivos? Dame Keep. Quiero Keep. ¿Qué es Keep? Ahora te lo muestro. Ese es Keep, te deja la ropa blanca, además. No, pero es muy buena, posta. Y en la casa, tipo, te lleva todo en una... Pensé que podía contar con vos, amigo. No, amigo. El celu. Out. Te lleva, cuando vas a la casa de Flor, te atiende como si fuera un hotel, ¿entendés? Soy muy anfitriona. Te acostás con música relajante, te levantás con música relajante. Con el desayuno en la cama. Te lleva el desayuno en la cama, con una bandejita, una taza hermosa, tipo, todo parece como... Muy estética. No, no, no. Es como vas a la casa y es todo estética. Uy, es un éxito. Alguien tendría que tirar ahora el comentario, che, ¿cuándo voy a dormir en tu casa? Pero yo no lo puedo hacer. Germán tampoco. Te hace mimos para dormir. Es perfecto. Es como, vas a lo de Flor y sabés como que te van a malcriar. Y no te querés ir. Decís, ¿puedo venir acá, tipo, no sé, dos, tres veces por semana? Ahora, a esas personas que son así, por ejemplo, Flor, que contás que tenés todo. Cuando vas a la casa de otra amiga, no sé, no te voy a usar de ejemplo, pero ponele que vas a la casa de Candy, desorden. No hay eso. No, y por ejemplo... ¿Te altera un poco a vos algo o no? Yo llegué a la casa de Candy y estaba lleno de cajas por todos lados. Ah, tipo, no se podía pasar. Tipo, era acá. Y no, cada uno vive... No, obvio. No es para juzgar, sino es como tu cabeza que dice, tengo que ordenar, tengo que ayudar a ordenar acá. Pero sí, un poco eso, porque de hecho le dije, amiga, tipo, no salgas, nos quedamos, tipo, guardando tu ropa. O sea, a mí me sale el orden. Yo le dije, planazo, bueno, dale. Me acuerdo que yo estaba matada, porque a mí me cuesta decir que no a los planes. Me cuesta, es como que, es como que de nada, estoy como, bueno, sí, está bien, dale. Digo que sí, digo todo que sí. Y ella cayó a mi casa. Que yo me iba a bañar a su casa. Candy iba a ser una locura, chicos, solamente porque no sabía decir que no. O sea, iba a bañarse en mi casa porque su otra amiga no le contestaba y de ahí se iba a ir a un evento que no tenía ganas y de ahí se iba a ir a bailar que no tenía ganas tampoco. Igual es especialista, es nómade. Quiero contarles que Candy es nómade. Ella tiene un bolso en el auto, viste que vos quizá podés llevar el de fútbol, otro lleva el de pádel o el de gimnasia. Ella lleva un bolso que es, me quedo en tu casa, dice el bolso. Entonces, ella, ¿qué puede hacer? Cualquier cosa, puede ir a un casamiento, a la pileta, a entrenar o salir a la breche. Tiene todo ahí en el bolso. Dices, che, boluda, tenemos que suspender, tengo un casorio hoy, voy, vamos juntas, te dice. Boludo, no tenía agua en mi casa, me estaba mojando a una obra. El termotanque, ¿no se te apagó nunca? Jamás, ni una vez. Listo, ok. Ni una. No hay viento ahí, entonces. Ni una vez. Es un buen dato. Igual está metido, está encajonado igual. Ok, pero sabés que si un día está el pilotito apagado, tenés que activar. Ni una, ni una. Y la verdad que, bueno, Flor llegó ese día y yo estaba con las ojeras que se me caían así. Viste cuando estás con la energía baja y me dijo, a mí, vos realmente, me hizo las preguntas que te hace un psicólogo. Ay, sí, tipo, te psicoanalicé. Literal. ¿Vos realmente querés hacer esto? ¿No te estás dando cuenta que estás tomando decisiones? Cuando le contesté, que estás tomando decisiones en realidad por los demás y no por vos. Le dije, a mí, ¿a vos realmente querés salir? No. Entonces, ¿qué haces, tipo, haciendo esta locura para salir? Me dijo, bueno, me quedo. O sea, es como que necesito, ¿viste cuando necesitas a esa amiga que viene y te, tipo, te, 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 te abre así? Generalízate, auto. Sí. Y agarró y me dijo, amiga, tranca, comemos algo acá, te ayudo a ordenar, tomamos un té. ¿Cómo me gusta Virgo? Te venís a casa a dormir. Ay, somos tan, somos tan buenos, amigo. Tranquilo, relájate, escuchá, yo, ¿sabes lo que te está faltando a vos? Una agenda. Soy tu agenda. Todo lo resuelve la agenda. Pará, yo también la agendé el fin de semana. Sí. Andaba con un poco. Ay, pará, yo vi que fue, que fue a comer un asado a tu casa. Claro, vinieron a casa a comer un asado y Cande, cuando termine el asado, me dice, escuchá, tengo un conflicto. ¿No sabés cómo se fue? Una seda. Le digo, escuchá, yo te resuelvo todo el conflicto. Pero, narrame, mientras yo lavaba los platos, el obsesivo dejó la casa reluciente. Obvio. Por si alguien caía de casualidad a otro asado, ¿viste? Que se toque el tío y dice, che, hay un asado de emergencia. Se puede. No pasa nunca, ¿viste eso? Bueno, resumen, se fue contenta, le resolví el problema. Me resolví todo, o sea, pero vos estás como que a veces yo me... Tengo que hacer un vaso de agua. Literal, con mis propios problemas, es como que digo, uy, no. Y capaz que veo de un problemita así, me hago un problemita así, ¿entendés? Yo soy así. Necesitas un Virgo. Soy así de dramática, amiga, evidentemente. Amigos que resuelven, tener un amigo de Virgo es ideal. Tengo mucho la temática, amigos que resuelven. Perdón, ¿vos de qué día sos? 26 de agosto. 26. 26, vos. Ah, yo el 29. Ah, bueno, estamos ahí cerquita. Cerca, cerca. Cerquita, cerquita, cerquita. No, no, está bueno, amo tener amigos de Virgo para mí, además son muy fieles en las parejas, en las amistades. Yo siento que todos necesitamos un virginiano en la vida. Sí, una de mis mejores amigas es virginiana y es de esas amigas que resuelven en el sentido del plan. Todo. A la hora de hacer un plan, ella ya te resolvió dónde, cómo y a qué hora. Entonces vos lo único que tenés que hacer es ir. Es buenísimo. Es buenísimo. Fascina. Hay personas que no le gusta, a mí no me gusta hacer nada, no me gusta ni ver dónde, ni qué comer, no me gusta hacer nada, solamente estar. Ah, no, yo soy lo contrario, si no tengo toda la información completa, no puedo ir. Yo soy igual. Bueno, entonces... Tengo miedo de llegar y que, ¿sabés lo que me pasa a mí? Es el típico amigo que resuelve. Yo tengo una frase, escuchá, siempre digo lo mismo, vos no te enojas, yo no me quiero clavar. ¿Qué quiere decir esto? Decime todos los detalles porque no quiero fallar en ninguna de las cosas que llego y digo, ¿por qué no pregunté esto? Claro. Ejemplo, el lugar llegás es inestacionable. Por ejemplo, decímelo antes, voy en taxi, me voy con alguien, no me quiero enterar ahí, era al aire libre. Flaco, traigo una campera de invierno. Decime todo. Decime todo. Hay gente que dice, quedate tranquilo a tal hora, vení y llegás. Llegás, no llegó. Acá está lo puntual. A las 22. Yo estoy a las 22 parado y no sabés nada, ni dónde es. Vos decís, bueno, va a estar el flaco seguro en la puerta como un metre. No llegó ni a la lista de invitados. Llego y 40. ¿Qué le pasa al virginiano cuando le pasa eso? Mirá, yo tengo un temita con la puntualidad. ¿Qué te pasa cuando te avisan, llego y 40? No, yo soy de las que llegué y 40. Ah, sos y puntual. Ah, para ser virginiana, bueno, pero es mujer. Creo que es el único temita que no cumple ahí con mí. Pero creo que no es puntual cuando las cosas no necesitan, no requieren una puntualidad. Claro, salir a la noche. Claro, o sea, pero después es cronometrada la tipa. Claro, hoy llegó puntual acá. Por eso, obvio. Pero está bien, qué buena diferenciación. Por eso. Hay lugares donde también podés ser un poco impuntual. Yo soy impuntual, pero acá llego, bueno, llego bastante bien. Y los lugares en donde podés ser impuntual. Cante vos que sos impuntual, acá llegás bien y es como, amiga, no puedo creer lo que han hecho en Candela. Sí, sí, todos estamos orgullosos y la fe que le teníamos es cero. Che, Candela va a llegar puntual alguna vez, nunca. Se fue de recontra trabajar el tema de la impuntualidad. Sí, salir antes. Yo era súper, sí, yo era súper impuntual hasta que me lo propuse y hoy en día puntual, pero puntual, eh. Bienvenido al mundo de los puntuales. Y es un antes y un después en mi vida. A los virginianos que ya ven que por ahí es un poco más suelto y podés llegar un poquito más tarde, ¿igualmente llegás en un horario puntual? No, y evalúo cada situación, como dijo recién Cante, porque tiene razón. Pero nunca te vas al pasto de tan tarde como puede ser cualquier otro invitado que llegara. Vos igual sos re puntual, nene. Yo sí, sí, pero... Te fuiste en Uber, boludo, para no... Yo dije, listo, con Juli. Yo pará. La respuesta es siempre a conci... Perdón, vamos un segundo. La respuesta es a conciencia. Siempre a conciencia actúo. Ejemplo, si sé que no tengo que llegar puntual, me relajo y llego cuando tenga más ganas. Excepto que tenga que llegar puntual. No, no, pero iba eso. Díjeme, un casamiento. Necesitan a las nueve. ¿A qué hora voy? Pará, pará, pará. Iba eso. Iba cuando te relajás y podés llegar impuntual. ¿Cuán impuntual llegás? ¿Cuánto para tu cabeza es tranquilidad decir, bueno, es tarde, pero tampoco tan tarde? Porque si vos pensás todo el tiempo... Una hora en un casamiento a las nueve, a las diez. Pero ya si llegás a las once, dos horas tarde, es un montón. No está pensada la fiesta para que llegues dos horas tarde. Está pensada para que llegues una hora y pico tarde, según el evento. Si te invitan a una cena en una casa. Che, veníte a cenar con seis parejas, ponele. Viva un montón de gente. Tenés que llegar media hora tarde es el tope. Sí, sí, sí. Un domingo a mi casa. O sea, Cande, ella, por ejemplo, Juli, llegó como 45 minutos tarde. Mentira, boludo. Llegué 20 minutos tarde. Esto no es crítica. Quiero hablar en serio. ¿Una y media llegué? Voy a hablar en serio. Voy a hablar en serio. Dale, a ver. Estaba citado una y media. Quiero hablar. Llegó dos y cuarto. Y yo le dije a Ger, me parece normal para un sábado con tránsito en donde todo el mundo va a parecer lado, en Tigre, que llegue la gente tarde. Estoy acostumbrado a que te llega entre media hora y una hora tarde porque el tránsito mata. Entonces vos, psicológicamente, si citás una y media, para mí el evento empieza a dos y media. Y efectivamente, ella llegó a dos y media. Claro. Yo llegué 14, 14, 14, 14, 12. Vos me llamaste y me dijiste, amigo, estoy afuera. 2, 0, 8 llegué. A la puerta de mi casa. Bueno, a la puerta de tu casa. A la puerta del country llegué 14, 12. Sábado, entrante. Sábado. ¿A qué hora dije que llegó? Ay, Dios. ¿A qué hora dije yo? 2 y cuarto. Sí. ¿Qué dice? ¿A qué hora me llamó? Sí, sí, 14, 15, sí. Siete segundos duró el llamado. Yo, chicos, 14, 12. A esa hora llegaste a la puerta. Yo, 14, 12. Estaba hablando por teléfono. 14, 12 llegué a la puerta del country, a donde te hacen lo del escaneo. Ok. 14, 12. Pero bueno. Que yo, chicos, tuve que salir, o sea, para mí estuvo súper bien. Escucha, no es crítica. Te lo prometo. Si no. Rulo, ahí habla de vos y esto que decís vos de avisar con tiempo, por ejemplo, que va a haber tránsito. Por eso, a mí me quedó en la cabeza eso y dije, bueno, para llegar a, porque no sé, viste qué sé yo, el tema. No mentí. Es el, digamos, de lunes a domingo. ¿Cuál es el peor día para ir para el norte? El sábado. El sábado. Y si el domingo es soleado, el domingo. Cualquiera de los dos días. Nunca tardás más que un sábado o un domingo. Tipo, se embotella y ve el paso de hombre. Tardás una hora y media, una hora cuarenta, y nunca tardás más de una hora y diez, generalmente, los días de semana. Sí, es tremendo. Bueno, nada, eso. Pero me parece que la puntualidad tiene que ver con el evento en sí y hay eventos de diferente magnitud y te invitan a un programa y es una grabación, tenés que llegar. Me imagino que para la película sos puntual siempre, ¿no? Sí, 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 soy puntual, soy puntual. Sí, sí. Arrancamos a grabar la semana que viene. Ah, bueno, bien. Así que estamos full. Todavía no, todavía no arrancó. Estamos a full con los ensayos y ya la semana que viene arrancamos grabaciones. ¿Cómo te venís sintiendo con ese mundo? Bien, me encanta. O sea, yo me vendo... Porque viste que el cine, bueno, todavía no lo rodaron, pero es como muy minucioso. Se hacen todas las cosas muchas veces, llevan mucho tiempo. Muchas veces, o sea, yo me vengo preparando como actriz hace ya varios años. El año pasado filmé mi primer cortometraje como protagonista, que de hecho, nada, ya estamos ahí con miras de hacerlo película también. Muy que bueno. Bueno, estoy contenta y, bueno, justo se dio esta oportunidad y me encanta. O sea, yo realmente cuando empecé a estudiar actuación y todo, me di cuenta que lo que más me gustaba era justamente la actuación frente a cámara, que es lo que uno puede transmitir con esto. Tal cual. Que es todo lo que es súper minucioso, súper chiquitito, todo lo que realmente te tiene que pasar adentro para que el otro lo pueda ver. Así que eso me encanta de la actuación y, bueno, justamente lo que es cine me fascina. Es un gran logro en mi vida, así que estoy feliz. Qué bueno, Flor, es una película que seguramente en algún momento vamos a ver, ya sea en el cine o en alguna plataforma cuando salga. Ahora, recién hablábamos acerca de los celos con los amigos y veía el otro día un viral interesante en Twitter, porque vieron que uno tiene un montón de amigos, van cumpliendo años, festeje o no festeje. Uno tiene ahí como la necesidad de hacer un regalo. Se cierra, no te alcanza la guita. O sea, el fin de mes uno llega al 20 y pico ya con la lengua afuera y encima tenés que comprar un regalo, que siempre estamos hablando de 50, 100 lucas, porque digo, a ver, por 20, 30 no te compras mucho. No, obvio. Igual siempre, no importa lo económico, siempre la idea para un amigo es un regalo bien pensado. Y a estas chicas en Twitter se les ocurrió una idea muy interesante y es que les enseñan a hacer algo a alguna amiga. Por ejemplo, la citan en la casa y le dicen, bueno, yo te voy a enseñar a hacer, por ejemplo, tortilla de papa. O, por ejemplo, te voy a enseñar a coser. Ellas mismas. Ellas mismas. Usan sus capacidades, lo que saben, por ejemplo, yo sé cocinar. Sus oficios. Sí, sus oficios, los tienen muy claros, entonces agarra y como regalo deciden regalarle una receta hecha por ella a la amiga. Como que vos le enseñas a Acanda a hacer el budín que vos te sale muy rico. Exacto, entonces es como plan. Vamos a ver en pantalla el tuit que se hizo viral. Para mi cumple le dije a las chicas que en vez de regalarme algo material, me enseñen a hacer algo. El fin de cobré mi primer cupón y aprendí a hacer pasta frola. Fijate que ellos hicieron el cupón. Qué bueno que está. Está buenísimo porque te regalan un sobrecito con el cupón y ahí te dicen, bueno, te enseño a, por ejemplo, medir el aceite del auto. Algo interesante que le puede interesar a Cande. Clase de plomería. ¿Qué podría enseñar? Clase de plomería. Todo el detalle de... Perdón, a mí a vos. De Instagram. Creo que vos, Cande, podrías enseñar a cantar. Ah, bueno. Pues el otro día... ¿Qué? ¿Cantar, dijiste? Sí. Nunca la escuché cantar. Ese es un talento oculto, el Cande, que no lo muestra mucho. La que canta muy bien es Juli, pero no sabía que cante. ¿Cuál es tu tema que mejor te sale? Quiero que cante, Cande. ¿Qué sé yo, boludo? Yo quiero que cante una estrofita. Mi mamá, mi mamá canta mejor. ¿Qué? Tu mamá canta mejor. Yo le digo a Cande que... Yo tengo un tío también que es tenor. Perdón. ¿Tenés que cantar vos? Claro. ¿Qué tema te sale bien? ¿Se le puede poner como el efecto ese, el eco, un poquito como para que mejore y salga bien? Adelante. No sé qué canción canta. Dale, a mí a... Una de... ¿De qué te gusta? De la oreja de Van Gogh. ¿Qué? ¿Cantar vos? ¿Qué? ¿Rake? Oh, también. No sé, no se me ocurre. Me agarraron desprevenidas. Después de 60 y pico de programa, 65 más o menos. Por lo menos, ¿vas a cantar por primera vez? ¿Nos vas a agasajar? ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que podría? Sí. ¿Te animás? Dale. A ver, agasajator. Agasajator. No sé qué canta. Yo le vengo diciendo a Cande que tiene que desarrollar su carrera musical hace mucho tiempo. Mirá a Candela si se vuelve. Y no me abuela. La mando al frente. Me da vergüenza, eh. Sí, sí. Está bien, no cantes hoy. Podés cantar otro día y preparar el tema. ¿Vos qué podés enseñar, Ger? Tenía, si quieres... Hablar en doblaje. Ay, sí. Hablar en neutro. Hablar en neutro. Está bueno. Es divertido. Sí, está bueno. Un cuponcito. Claro. Nunca di clases de eso. Me gustaría. Pero llego y me lo tomás como una clase. No digo ni que haces, boludo. Me tratás como si fuese un alumno. Obvio. Toma asiento, por favor. Uno tiene que tener conocimiento sobre lo que le va a enseñar. Entonces, me parece perfecto abogar clases de doblaje. Algo que se va a hacer muy bien uno. Hay un montón, si quieren, para ver. Hay un montón de categorías. Que está clase de plomería. Después, clase para hacer una pasta frola. Después... Como les sirven todas, boludo. Ves, clase, ahí está, de cocina dulce. Miren todos los que hay. A coordinar fecha y hora, dice. Clase de estacionamiento. ¿Ves? Uno, no necesariamente que tengas una profesión. Ah, yo podría enseñar eso. Yo podría. Bien. Abajo dice sí, ¿quién lo da, no? Exacto. Va y tal, va y tal. Coordinar fecha y hora. Qué buena idea. Ahí la está haciendo. El día que le enseñé a hacer la pasta frola a la amiga. Me parece un regalo que es... Chicos, para mí los regalos, los buenos regalos son las experiencias. Es la que te quedás en la mente, ¿no? La remerita. Bueno, ahora... O eso. Como que te quedás realmente el día en el que tu amiga hiciste un plan con tu amiga tomando matés y te hice una pasta frola. Hace un tiempo existen esas empresas que te regalan un voucher, ¿no? Vos podrías enseñar a hacer una pasta frola. Yo creo que podría dar clases de... Pastelería, dulce. Pastelería. Uy, sí. Ay, qué rico. Uy, podemos hacer una, dos, tres. ¿Qué es lo que me enseñan a hacer distintas cosas? Pastelería. Sí. El budín de banana. Uy, el budín de banana. Tiene buen gusto, le salen bien. El budín, el que trajo acá era excelente. Me gusta más la pasta frola, cómo le sale acá el budín. ¿La pasta? No vale, no nos hiciste una pasta frola. ¿No traes? Yo tengo un pan de pasta frola. Sí, a Ger le hice un montón de veces pasta frola. ¿A Ger? ¿Qué es lo que pasa? Budín, mil hojas, me sale muy bien. Qué rico. Flor es buenísima enseñando todo también. No, no, me sale muy bien la pasta. La verdad que en la pastelería tengo cero humildad, me sale bien. Ah, es hermosa ella. Cero humildad. Flor, vos podrías enseñar muchas cosas. A ordenar. A ver, para ti. Sí, creo que... ¿Ordenar qué más? A ordenar, bueno, a patinar. A alguien le guste. Sí, es verdad. O sea, la verdad es que tengo... Entrenar. Entrenar. Crear contenido. Es buenísima. Hábitos. Soy muy buena con el tema de los hábitos. ¿Cómo me gustaría que vengan a ordenarme todo mi placar por color? Ay, boludo, te juro. Y me digan, ¿sabés qué sería el mejor cupón que puedo recibir yo? A ver... Que me digan, Juliana, porque yo tengo un tema con el placar, como que no logro saber qué es lo más eficiente, dónde tengo que poner las remeras, por qué las tengo que poner de esta manera, dónde tengo que poner... Si los conjuntos van en una percha juntos, es como que no me da el cerebro para organizar eso. Claro. Entonces necesito un adicto al orden que me diga, mirá, esto es lo más eficiente. Vos cuando te despertás tenés que pensar qué tan, ¿me entienden? Pasá por el camarín de Flor que te va a estar dando el voucher para que lo puedas aplicar. Mirá, ¿sabés qué? No, pero Flor es muy buena en muchas cosas. Es como que es una persona a la que cuando tengo una duda, che, Flor, la llamo. Y soy muy buena también, tipo, teniendo charlas profundas con mis amigas. Uh, es buenísima. Creo que soy de esas amigas que te hacen ver una perspectiva completamente diferente. Te hace preguntas incómodas. Sí. Te gusta profundizar sobre los temas. Me gusta mucho profundizar sobre los temas, sí. Ella agarra, así como me sacó el tema recién, la hija de Mili. Ella agarra y te pincha, ¿viste? Cuando sale lo incómodo que, ¿qué onda con esto? ¿Tú qué? ¿Qué onda con esto? Está bien, porque hay que hablarlo. La verdad que para sanar los temas hay que hablarlos y discutirlos también con un amigo o una amiga en este caso. Me parece que te hace llegar a un puerto que te conciliás con uno mismo. ¿Y vos, Rulo? No hablamos de vos. Vos podés enseñar muchas cosas. Bueno, no sé qué cosas. Podría, ya está, curso de electricidad. ¿Se acuerdan que lo hablé acá varias veces? Todos sabés hacer igual, hijo de puta. DJ, electricidad, pagar las facturas. Bueno, organización administrativa, administración de empresas, ¿viste? No, pero lo de electricidad está bueno porque si vivís solo, yo podría ir a tu casa y decirte, che, te doy un curso básico de electricidad para que aprendas todo desde que abrís la puerta del departamento. Te enseño a resolver cualquier problema. ¿Tenés algún amigo a quien se lo darías? ¿Que sabés que se lo darías? ¿O todos más o menos saben? No sé ahora, creo que más o menos todos saben, pero no se me ocurre bien. Bueno, mira, ahora que me estás diciendo esto, tengo una gran duda. Se me quemó tipo la luz de mi casa, de la pieza y una del comedor, pero es como que es un... El spot. El spot. Y no sé si ahí adentro va una lamparita, si tengo que cambiarlo todo, si tengo que comprar uno nuevo. Bueno, yo haría esto. Eso es un... Tenés una problemática ahí de prendés la luz y no pasa... ¿Cuántas lámparas tiene el spot? No, no tengo idea. Sé que es un circulito. Bueno, yo haría lo siguiente. Agarro una escalera, me subo con un destornilladorcito, Philip preferentemente puede ser, y busco si eso... ¿Philip es por la marca? No, que es... Cruz. Ah. Cruz. Cruz, un cruz. No el plano. El plano y el cruz tendrían el bolsillo. Sí, sí, sí. Ok. Subo y me fijo cómo ese globito lo puedo sacar. Claro. O un tornillito o haciendo track y bajándolo. Ok. Descubrís el spot, ves cuántas lámparas tiene. ¿Y si es la lámpara o...? La sacás y te fijás si es la lámpara. Si es la lámpara, vas a la ferretería, compras la lámpara. Claro. Probás. Ya si apenas la pones, te encandiló que estaba prendida la luz. Podés bajarte, apagarla, volver a poner. Y ahí ya podés haberlo resuelto. Si eso no lo resolvió, hay que empezar a buscar programas. Problemas. ¿Cuáles problemas pueden ser? La tecla, el cable o todo el spot. Todo el spot. Porque viste que ahora vienen los spots que tienen los LED adentro. Eso. Me parece que sí. Entonces, cuando viene así, tenés que cambiar, creo, que el coso entero. Si no se puede cambiar, tenés que comprarte un nuevo spot. Claro. Que podrías comprártelo por internet, te llega a tu casa y después colocar el spot ahí donde está el otro. No, no es de las tareas más sencillas. ¿Por qué? Porque tiene que agarrar, quedar agarrado del techo ese spot. Claro. Entonces, tenés que ver bien, tiene un sistemita. Si te das mucha maña con herramientas, lo podés colocar y lo único que tenés que hacer es bajar la térmica de esa luz y empalmar el cable. Es simple la electricidad. Creo que definitivamente voy a hacer el casting en el Summer Challenge para el hombre que resuelve. El hombre que resuelve, por favor. Me encanta, me vuelvo loca. Alguien que me ayude con esto, por favor. Sí, un pie que te gusta. Viene a tu casa a tomar un café, te resuelve eso. No. ¿Qué haces? Le preparo la cena. Tomá. Ah, yo pensé que le hacías el amor. Es decir, si hay un pibe que es capaz de ir a arreglarte el spot, vos le, digamos, creo que hay 100.000 personas hoy en Argentina que quieren ir a arreglarte ese spot. No sé, a ver, voy a ver si me llegó algún mensaje. Para mí que sí, no veo nada. Es decir, lo que la gente pierde por no ver este programa es como que, flaco, tenés... Estás pidiéndose una cena ahí por podarte maña. Con dos estornilladores haces un desastre. No, no, imaginate. No tengo escalera, no tengo estornillador, no tengo... ¿Cómo puede ser? Claro, es verdad. No tengo chongo. No, todo mal. Todo mal. Bueno, a ver si... Si aparece alguno, por favor, entremos... Para mí, después que armemos un clip, acá para Instagram, donde pongamos... Flor, necesito un hombre que resuelve. Por favor, un chico que resuelve su currículo invitado. A ver, para, yo te pido a cámara que vos digas para el reel, necesito un chongo que... Y tires el punteadito. Para que la gente ya sepa de otro lado. A cámara, dale. Uy, qué difícil. Meten presión. Quedan el cheque. Bueno. ¿Cómo era? El hombre que resuelve para vos es... Necesito un chongo que sepa que sea cómodo. A ver, un chongo para Flor. Necesito un chongo que resuelva, que sea familiero, que sea buena persona, que trabaje, que tenga aspiraciones. Que me trate como una princesa, como una reina, como tiene que ser. Que tenga lindos valores. Que tenga... Que le gusten los animales. ¿Tiene que tener auto? Sí, sí. Yo tengo auto, o sea... Que tenga... No lo querés pasar a buscar vos, digamos. No, 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 no. Que esté más o menos plantado. Que esté independiente también, ¿no? Independiente. Claro, claro. Que no viva con los padres. No, no, no. Porque yo vivo sola, así que... ¿Cantidad de días, sexo por semana? No, no, no. No sé. No sé. ¿Dos? ¿Tres? Dos. Dos. Está bien. Dos. Ok. Sí. ¿Exclusivo o pareja abierta? No, yo soy 100% exclusiva. Ella me lo mando bala. Claro. Ah, ok. Perdón. Le pregunto simplemente como para saber de qué estamos abiertos. Pero es obvio. Ya te pegan bala, ¿viste? No, mirá. A mí me pasa algo muy loco. Tipo, yo... A mí nunca me gusta a nadie. Pero cuando me gusta una persona, o sea, yo ya estoy solamente hablando y yo ya le soy fiel. Porque claro, o sea, imagínate, hace siete meses que no me gusta a nadie, que no me veo con nadie, que no veo nada. Tipo, llega una persona que me flecha o que realmente su energía, tipo, se lleva muy bien con mi energía y tipo, ah, yo ya le soy fiel. No te cerrás, no te pones a conocer a otra persona. Claro. La cantidad de hombres que faltan en este país es de locos. Es de locos. Yo no sé dónde están los hombres en este momento. ¿Qué están haciendo? Y lo que también necesitamos para Flor es, alguien que le cambie, el spot de luz. El spot de luz, sí. El spot de luz, por favor. Claro, a ver si hay un hombre caritativo que me ayude con eso. Al DM, please. ¿Dónde vivís, más o menos? Núñez. En Núñez. A ver, alguno de Núñez. Yo tengo un amigo que vive por Núñez que te puede hacer el favor. Pero a favor, pero no le hago la cena. Ah, ok, ya dije bajó la cena. No, te lo hace de onda, te lo hace de onda. Pará, pará, quiero preguntar, ya que me echamos con el tema anterior, ¿qué es un lindo regalo para vos, Flor? De alguien que quiere por ahí conquistarte, ¿qué es lo que te gustaría de regalo? No sé si necesariamente material o no, eso lo veo vos. Yo creo que tiene que ser algo como muy pensado para mí, ¿no? Valenciaga, Gucci, Prada, por ejemplo. No, no, yo soy re de las flores, el chocolate, como re, re de la antigua. Sí, 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 amo los detalles. Cambió el presupuesto. O una carta, sí, sí, sí. ¿Carta? Una carta y hermoso. Flor, eso puede durar los primeros dos meses que estás enamorada, te llevo a regalar una carta para el año y me prendé fuego. Bueno, sí, para el año no, obviamente. Ah, viste, por eso, para el año. Para empezar. ¿Qué se regala para el año? Ah, para el año, y para el año puede ser un viaje compartido juntos. Viajecito. Un viajecito jugo. Viaje Sardi. ¿Cuál fue el viaje más, el regalo más original que recibiste? ¿Sabes qué? Siempre tipo mis novios no fueron como de tener... No, fueron todos bastantes soretes. Fueron bastante ratas todos mis novios. Bastantes soretes. ¿Qué? Sí, en serio, no tengo el problema de la gana. No me hicieron grandes regalos, siempre era yo. Siempre yo soy la que mejor regala en la relación. Y yo ya me cansé de ese rol, así que ahora quiero ponerme en energía femenina. Amiga, este pibe no va, amiga, este pibe no va. Vos, Cande, ¿cuál fue el regalo más original que recibiste? Viajes. Amo los viajes. Y regalos en los viajes. Obvio. Pero ese es el más original. Ese es el que más quiero y el más original. ¿A dónde fuiste? Fui a España, varias veces, a Miami. Me encanta. Amo ir de viaje. Me desconecta. Me llevaron, bueno, mi ex me llevó de viaje para mi cumpleaños. A mí mi cumpleaños es como una fecha como que en general nunca quiero festejar. Como que me pone mal. Y él me dijo, no, nos vamos a España, no sé qué. Yo el mejor regalo, el regalo más original que recibí fue el año pasado que mis amigas y mi novio hicieron una fiesta sorpresa para mí. Qué lindo eso. Sabiendo que a mí no me gusta festejar mi cumpleaños, armaron una casa quinta, lo organizaron, eran como 50, 60 personas. Ah, espectacular. Y nos vamos a dormir los tres días ahí. Bueno, eh. Che, pero tremendo. Pará. Regalazo. Regalazo. Es íntima amiga de un jeque, amiga, contratada un lugar por tres días. ¿Cómo puede ser eso? Claro. Era una casa quinta. Además son 15 amigas, están tres días por cumpleaños, están 45 días alojadas por los cumpleaños, me imagino. Tres días para cada amiga. Claro. O a vos, ¿por qué te hicieron uno mejor que al otro? No, me hicieron ese regalo porque tengo un trauma con el tema de los cumpleaños. Ah, porque cumplís en febrero. Exacto. Ah. Y nada. Nunca hay nadie para su cumpleaños. Y nunca hay nadie para mi cumpleaños, entonces es como que me dijeron, bueno, queremos quitar ese trauma. Claro. Y decidieron hacer eso. Perdón, vamos a estar al aire acá si Dios, si las autoridades quieren, ¿no? Che, qué lindo, eh. Vamos a estar acá, ¿qué vamos a hacer para el cumpleaños? ¿Qué día cumplís? 11 de febrero. A ver, para octubre, noviembre, diciembre, febrero, febrero. Bueno, nada, así que ese fue el regalo más original que recibí. Un martes. Encima de cumplís en febrero, cumplís un martes, amiga. ¿Es que hoy cambió esa perspectiva que tenías de tu cumpleaños ahora? No, sigo traumada, no se va. No se va, no se va. Nosotros vamos a hacer algo el mismo martes, si querés. Vio de codificación. ¿Martes a la noche? Vio de codificación. ¿Sale Martes a la noche? Sale Martes a la noche. Martes me voy para el baile. Igual en febrero todo se pone, todos. ¿Puede ser los jueves 13? ¿Vos cuál fue el regalo más original que recibiste? Ah, qué buena pregunta. Es la que estamos hablando. Es difícil, ¿viste? Sí, sí, ya sé, no, estoy pensando. Y me han regalado cosas que me han gustado, cosas de ropa. ¿Ese es el más original? No, pero claro, original, a ver, original. Materialista no, tiene que ser original, que lo recuerdes en tu mente, que te haya cambiado, que este regalo decís, realmente siento que me siento muy querida, porque el regalo es eso, es pensar en la otra persona, es el pensar en decir, bueno, ¿qué puede hacerle feliz a esta persona? Y bueno, no me acuerdo exactamente ahora, pero lo que sí recuerdo es que cuando me recibí me regalaron una compu que me cambió bastante la vida. ¿Viste? Es un regalo que te cambia. Porque vieron que Apple no estaba tan, no todos tenían una Apple, una Mac. Sí. Y cuando tuve mi primera Mac, es como que ahí me metí en el mundo de editar videos, que ahí sí me metí, vi tutoriales, leí el manual, no había tantos videos de YouTube en ese momento. Me imagino leyendo el manual. Todo, leí el manual, no saben todo lo que hice, es una locura, si les cuento es una locura, porque vivía en Estados Unidos yo y tenía un montón de tiempo libre. Y boludeaba mucho, ¿viste? Iba, miraba, estaba todo el tiempo, quería aprender bien inglés, me colaba. Me enteré que en Apple, en el negocio cerca de donde yo vivía, había un montón de clases gratuitas. Y pensé, voy a ir para practicar inglés y además aprendo a manejar bien los programas. Redondito. Y entonces empecé a ir para aprender a manejar, que es el más fácil o pedorro, digamos, el que trae la Mac, que se llama iMovie. Pero lo aprendí a manejar bastante bien y me salían bien los videos, empecé a hacer videos gracias a eso. Y eso la verdad que me cambió bastante, me sirvió para algo, digamos, es algo que tal vez no es el mejor regalo, pero era muy buen regalo. ¿Y sos de cambiar los regalos cuando los recibís? Sí, no me gusta así o no me queda el talle. ¿Lo cambias, no te importa? Sí, no me importa, cero. ¿Usted es? Me parece más el gesto que... Yo también lo cambio. Sí, yo también. ¿Pero quién no va a cambiar el regalo? Al menos que sea algo muy especial. Por ejemplo, cuando mi hija me hace un dibujo, no lo cambio. Claro. Vos me decís algo de cambiar y piensa en ropa. Claro. ¿Este no me gusta? Este no me gustó. Este no me gusta, la refutada. Ay, dibujo re mal. Sí, te salió re mal, mi amor, seguí practicando. Crisis. Yo también yo no lo cambio. Hay regalos que son sentimentales, que son como demasiado del corazón de uno. Y es como cuando lo recibís y no te gusta, te hace sentir mal cambiarlo. Es durísimo. Ponele a mí una vez, una de mis amigas me regaló un cuadro que me pareció el cuadro más feo del planeta Tierra. Y para ella era súper especial porque lo pintó ella. Ay, pero boludo, eso no lo podés cambiar, no podés en una casa cambiarlo. Pero el cuadro te lo guardás y lo mentís. Sí, pero ella se dedica a vender cuadros. Entonces era como, sí, podría cambiarlo tranquilamente. Pero no me animé a hacerlo. Claro. No me animé. Ella me decía, te gusta porque tengo otro, si no, de la colección de esta serie que ¿Y cómo sabe ahora? Hasta algún día se me dijiste. Pero no le dijiste, yo no soy sincera, nena. ¿Vos hablás de sinceridad? Perdón, perdón. Se lo estás diciendo ahora al aire. No, no, no se va a enterar. No, pará, pará, pará. Ahora queremos saber a quién. Cuando la amiga se entere que el cuadro no le gustó, por careta, le hubieses dicho, se va a enterar. No, no se va a enterar, no se va a enterar porque era... Nos peleamos. No se va a enterar cuando falleció. ¿Por qué? Porque no, no se va a enterar. ¿Dónde está ese cuadro ahora? Perdón, ¿es una de las model de ese grupo de 15? No, no. ¿Es de esas? No, te lo juro. La artista, tengo que abribar con la artista. Che, muy bueno el cuadro que le regalaste a Juli, lo vi, eh. ¿Es una que es rubia? No, boludo, no la conoce. No es del mundo del modelaje. ¿Quién es? No miento, no voy a mentir, no voy a hacer una cosa. Mirá, a ella le mentiste. Encima se desvirtúa la conversación, digo. A ella le mentiste. Yo me regalás algo y tipo, mi cara te habla. Estoy así, ella me conoce igual. A ella le mentiste, le dice. Ella me conoce. Cuando me lo regaló, cuando me lo regaló me dijo, mirá que tengo muchísimos más, es de la colección de la serie A y para ella es tan especial el regalo que me hizo que yo le respondí, no amiga, no te hagas problema, nada, está todo bien. Yo le hubiera dicho, no amiga, no me gustó, me haces otro. ¿Qué dicen los comentarios que quiero leer? Quiero saber además dónde lo tenés al cuadro, si lo tenés guardado o lo pusiste en un lugar donde no... Está mi mesita de luz. Ah, es como machaco. Para que nadie excepto ella lo ve. Lo ves todas las mañanas, todas las nulas. ¿Qué dice? A ver, ¿qué comentarios hay? Los regalos no tienen que ver en nada material, si no es la familia o la gente que acompaña. Bueno. Bien. Bien. Mis mejores regalos fueron, sí, de música de mis ídolos y un libro de Lady Gaga que es bellísimo. Juli hizo tremendas ríens. Perdón, bellísimo. Se va a enterar. ¿Viste bellísimo? No, no se va a enterar. ¿Ah? Está leyendo. Me pareció que dijiste bellísimo. 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 Encima puso bellísimo. Ah, sí. Le loco bocheta, ¿verdad? Que me divierte. Bellísimo. Vos conociéndome a mí, Rulito. Sí. ¿Qué me pedirías de cupón? Bueno, justamente decíamos que cocinás muy bien. ¿Me pedirías eso? Sí, la verdad que algo de cocina me gustaría. Yo te pediría que vengas a mi casa a ordenarme todo mi placar. Bueno, sí, lo podría hacer, pero eso ya, claro, sería un regalo en definitiva. No te enseño a hacerlo, lo hago yo y listo. Sí, claro. No es que digas, bueno, mirá, vos para doblar lo vas a poner de esta manera y decir, Rulo, no te enojas, yo tengo que, estoy mirando una serie. Me falta el último capítulo. Pero vos terminamos de ordenar el placar y ya el regalo está admitido. Bien. Pero igual para esta buena. A Kande no sé qué le pediría conociéndola. Le pediría, creo que le pediría que me lleve toda una noche por bares y boliches de Buenos Aires. Iba a decir lo mismo. Para mí, Kande te tiene que llevar a... Como que el trabajo de ella sería como, tenés que lograr que yo goce y me ría y esté feliz durante cinco horas y se lo encargaría ella. No tengo ningún problema. A ver, ¿cómo lo haría? A Ger le pediría clases de doblaje porque nunca me salieron, soy locutora y sin embargo no me salen. Está bien, amiga, lo haremos. Locutora, locutora, está bueno. No te preocupes, lo haremos. Hay que practicar y recordar cuáles son las palabras, ¿no? Hay que recordar cuáles son las palabras. Más que las palabras está bien, sí, pero también tenés que tener la técnica de hacer el click de que son todas las heces, por ejemplo, sopladas. Sopladas. Para empezar. O aspiradas se dice. No, no, aspirada es lo que... como aspirada es eso. Ah, aspirada. 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 Eso es soplada. Como hablan más los de Perú. Sí, claro. Aspirada. Exactamente. Y ahí ya se va tonando un poquito el tono. Igual a veces está bueno, no sé si que te lo... A mí Flor me enseñó, más allá de que vino a hacérmelo básicamente, me enseñó a doblar los pantalones. De una forma que yo le digo, por favor, parecen de Pinterest. Cómo me guardaste los pantalones. Cosa que ahora no quiero, no me pongo ningún pantalón para no desacomodarnos, ¿viste? No te vi más con vacón jean, amiga. Claro, dije, no, los voy a dejar así. Como me lo dejó Flor. Orden visual. Si lo saco, lo acabo, lo acabo. Yo quiero aprender a doblar cómo doblan esos videos, ¿viste? Que hacen tipo dos cositas, tocan la remera dos veces y ya queda... Eso no entiendo, eso no entiendo. ¿Cómo? Tanto no. No entiendo cómo lo hacen. Es fantástico. Me encantaría para poder ordenar. Pero bueno, ya fue. Soy desordenada. Bueno, si no, bueno. Hay una pará, que hay una mina que hace en Instagram todo eso para ordenar, que va y te lo hace en tu casa. Te cobra, te cobra por eso. Chicos, una vez le escribí para que me pase un presupuesto. Te saca la cabeza. Chicos, hace un año me pasó 600 lucas. ¿Qué? Loca. Y yo dije, Emma, ¿qué más? ¿Qué para ordenarte el placar? Pará, pará, pará. Te lo juro. Yo lo ordeno por muchísimo menos guita. Yo también, ¿eh? O sea, lo hago por mucho menos. ¿Vos por cuánto? ¿Vos por cuánto? Y bueno, teniendo este número, es esa. Dame tu precio, Flor. ¿Vos por cuánto lo haces? Pensá que te puede llevar bastante tiempo. Claro. Cuatro horas mínimo. Y 200. 200, chicos. Por 150 mil pesos estoy yendo a ordenar placares. Disculpame, pero yo me quiero manejar por tema de... Porque vos robás a Flor. Van a querer contratarte a vos. Pero por 50 lucas se puchó. Igual, no, más vale que no te van a contratar. Mirá si va a Flor así, toda linda. ¿Te querés... Por 50 acá menos. No, igual, no. Igual de todas maneras nos van a seguir eligiendo. Ponés a 50 vos, porque nos van a seguir eligiendo a Flor igual. Nos van a seguir eligiendo a Flor aunque sea más cara. Ay, Dios, me encanta. No, no, pero chicos, bueno, igual a mí me lo hizo gratis, chicos. Alto laburo gratis. Bueno, Florcita, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido hoy. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que la pasé súper lindo y me encantó compartir esta tarde acá. Ok, bueno, la verdad que ha sido un placer todo lo que nos contaste, tenerte. Juli, gracias. Arranca la semana, perdón, semana de cuatro programas porque el jueves, el viernes es feriado. Así que el jueves sería nuestro viernes. ¡Claro! Qué rápido que va a terminar esta semana. Me gusta porque arrancamos con pilas. Tenemos una zanahoria el jueves porque tenemos un evento. Tenemos un evento y ya pasa otro día feriado. Y el jueves juega la selección también. Ah, el jueves juega la selección, cierto. Sí, gracias Ger por recordarnos. Ustedes, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las cuatro de la tarde. Y si nos estás mirando por Canal Quiero, siete y media como todos los días. Adiós. Chao.